Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos, en nombre del equipo organizador les doy la bienvenida a este seminario titulado Más allá del manicomio químico, alternativas y resistencias en torno a la medicalización de la subjetividad. Queremos agradecer el apoyo institucional de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Facultad para llevar a cabo esta actividad, así como a la presencia de todos ustedes. El presente ciclo de seminario responde a la necesidad de abrir una reflexión crítica sobre la salud mental a partir de actividades gratuitas y abiertas a la comunidad, intentando salir de los lugares comunes y los invitados tradicionales para conversar sobre la temática, reconociendo la importancia de escuchar en los espacios universitarios a los verdaderos expertos y expertas en la materia. Las personas que presentan diferencias subjetivas, en particular, han desarrollado un ejercicio de libertad y autonomía al discontinuar el consumo de fármacos psiquiátricos. Una persona en el evento en Facebook, no sé si ustedes lo pudieron ver, si le pusieron asistiré, calificó de sospechosa la actividad que hoy nos convoca. La verdad es que su comentario solo puede enorgullecernos porque sabemos que no es lo común y lo normal conversar sobre estos temas en estos espacios con estos invitados. Así que estamos un paso más cerca de la locura, lo que nos honra profundamente. Como lo han escuchado, ayer no solo Chile quedó eliminado del Mundial, o sea, de las clasificatorias, por lo tanto no va al Mundial. También se celebró el Día de la Salud Mental. A propósito de esta fecha, me imagino que ustedes también escucharon en los medios de comunicación, que siempre transmiten con mucho entusiasmo que al parecer y por diversos motivos en los últimos años ha habido un incremento de los denominados trastornos mentales. Asociado a este alarmante aumento de las patologías psiquiátricas, los noticiarios informan que son el principal motivo de licencias laborales. De acuerdo a ello, las enfermedades mentales serían la principal causa de pérdida de años de vida saludables, lo que implica un alto costo en términos de productividad. Es decir, la gente no trabajaría tanto por motivos de salud mental y eso afectaría el crecimiento, la productividad. En este marco, la Organización Mundial de la Salud incluso ha llegado a afirmar que uno de los obstáculos para el desarrollo de América Latina es el bajo presupuesto que se destina para abordar las problemáticas de salud mental en la región. Me imagino que ustedes también han escuchado, siempre se dice que la salud mental es el pariente pobre de la salud, que siempre faltan recursos. En consecuencia, el Banco Mundial, que es otra institución interestelar como la Organización Mundial de la Salud, ha enfatizado el tema de la salud mental como un elemento importante para la Agenda del Desarrollo y prioridad para las autoridades económicas y de salud de sus países miembros. Por supuesto, estas orientaciones son admitidas por nuestro país sin cuestionamiento y eso se puede constatar a partir de la elaboración de un nuevo Plan Nacional de Salud Mental y la discusión en el Congreso de un proyecto de ley de salud mental. Por supuesto, lo que no se dice y lo que se oculta es que el malestar laboral y el sufrimiento subjetivo que son producto de las políticas económicas del aludido Banco Mundial no son problemas médicos. Las condiciones de vida imperantes en nuestra sociedad actual explican ampliamente las razones de los padecimientos colectivos. Sin embargo, en el campo de la salud mental, la respuesta para abordar los fenómenos descritos desde la institucionalidad ha sido estrictamente individual y biológica. En la dimensión práctica, la perspectiva social se diluye y el abordaje biomédico se erige como la principal alternativa. Detección temprana, tratamiento oportuno, más y mejor biomedicina. Se señala que la importancia de aumentar los recursos públicos para más horas de consulta, más profesionales sanitarios, más intervenciones farmacológicas. Respecto a este último punto, la realidad se torna más conflictiva cuando se establece sin cuestionamiento la siguiente relación. Se promoverá la salud mental de la población si esta cuenta con mayor acceso a fármacos psiquiátricos. Al respecto, es necesario reflexionar sobre el preocupante aumento del consumo de psicofármacos en nuestro país. Entre los años 1992 y 2004, la ingesta de antidepresivos aumentó un 470%. Según el estudio, el consumo total de dosis diarias de antidepresivos por cada mil habitantes sufrió un incremento de 2,5 mil 992 a 11,7 el 2004. Entre los años 2010, a su vez, el gasto público en antidepresivos ascendió a 4 mil 950 millones de pesos, según datos obtenidos de la Central Nacional de Abastecimiento, que solo intermedia un 40% de las compras del Estado en la materia. El año 2009, otro estudio sostuvo que el consumo de benzodiazepinas y ansiolíticos entre pacientes consultantes en atención primaria alcanza entre un 30% y un 40%, siendo mayoritariamente mujeres de edad avanzada. Al respecto, también se puede señalar que entre los años 2010 y 2015, el gasto público en ansiolíticos ascendió a 2.500 millones de pesos. Lo anterior corresponde a lo intermediado por Senabás, esto sin perjuicio de las compras directas que realiza cada servicio de salud o corporación municipal, que administra la mayoría de los centros de atención primaria del país. Del mismo modo, en la Senabás podemos ver que entre los años 2010 y 2015, el gasto público en neurolépticos, más conocidos como antipsicóticos, ascendió a 12.600 millones de pesos. También desde el Instituto de Salud Pública, solo la importación de clozapina, que es un tipo de antipsicótico, entre los años 2008 y 2012, ascendió a más de 10 millones de comprimidos. En base a estos ejemplos, y podríamos mencionar muchos más, pero sería aún más latera la introducción, sostenemos que el uso masivo de fármacos psiquiátricos representa una tendencia que debe ser problematizada ampliamente. La construcción de una sociedad sedada y el número cada vez mayor de personas encerradas al interior de manicomios químicos es una realidad que no nos puede resultar ajena e indiferente. Cuando los recursos públicos y los esfuerzos se destinan inicial y prioritariamente para psicofármacos, la población en general, ansiosa en la búsqueda de una solución rápida y producto de la información sesgada, incorpora un discurso reduccionista biológico y avala prácticas de medicación psiquiátrica que debiesen replantearse en su origen considerando sus gravísimas consecuencias. Por otra parte, la disponibilidad creciente de fármacos psiquiátricos reduce la posibilidad de intervenir sobre las causas sociales del sufrimiento subjetivo y anula el desarrollo de aproximaciones psicosociales y comunitarias como alternativas reales para comprender y abordar nuestros problemas colectivos. Para construir alternativas que permitan pensar de un modo distinto la salud mental, se requiere cuestionar fuertemente las orientaciones ideológicas que individualizan los problemas compartidos, sustentan la medicalización de la subjetividad y garantizan el negocio de la industria farmacéutica con recursos públicos. Este posicionamiento es esencial para reflexionar respecto a un horizonte de autonomía, la posibilidad que la comunidad construya por sí misma una vida mejor y pueda abordar, a partir de grupos de pares y sin ningún juicio experto, sus propias dificultades subjetivas. Y en esta perspectiva, los fármacos psiquiátricos son parte del problema y no pueden ser parte de la solución. Para conversar sobre ello, problematizar las prácticas de consumo de psicofármacos en la actualidad, así como la construcción de alternativas, hoy nos acompañan Pamela Gaete, experta por experiencia, Patricio Reyes, que todavía no llega, viene en camino, también experta por experiencia y activista del colectivo Estos Gestos Libremente y también nos acompaña Tatiana Castillo, antropóloga social y activista del Centro de Estudios Locos, quien presentará los resultados de su investigación de tesis sobre experiencia de discontinuación de fármacos psiquiátricos en el Chile contemporáneo. Les damos la bienvenida, vamos a comenzar por Tatiana, cada expositor contará con 20 minutos de máximo de presentación y luego daremos paso a preguntas y comentarios de los asistentes hasta las ocho y media, quizá un poquito más. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bueno, la investigación que yo realicé para mi, en verdad, memoria de título, una tesis, pero tenía el título de Psicofármacos y Subjetividad, Percepciones del sujeto, exusuario o exusuaria de atención psiquiátrica en salud mental acerca de la discontinuación del tratamiento farmacológico y el desarrollo de nuevas estrategias de tratamiento. Bueno, esta siguiente investigación establece que la relación entre psicofármacos y subjetividad es esencial para poder comprender los significados y las narrativas que tienen las personas con respecto a su experiencia de consumo. En ese sentido, el estudio se enfocó en un grupo de personas que no obtuvieron resultado beneficioso consumiendo estas sustancias y que decidieron descontinuar su uso. También daría acerca de los motivos y las razones que tuvieron estas personas en dejar estas sustancias y las prácticas que utilizaron. Este proceso de medicalización, entonces, permitió generar un cambio de perspectiva en torno a lo que es la salud mental y específicamente en torno a sus tratamientos farmacológicos. Estos puntos mencionados, entonces, permiten inferir su influencia sobre la decisión de descontinuar el tratamiento farmacológico y va a ser, entonces, esta relación entre subjetividad y psicofármacos que se permite registrar un marco de interpretación con autonomía relativa al modelo psiquiátrico tradicional. Un saber que, por supuesto, ha sido invisibilizado y negado por parte de las instituciones de salud mental. Esta subjetividad en torno a los psicofármacos también va a permitir un surgimiento de un nuevo saber en lo que es la salud mental, lo que también contribuye a la construcción de lo que podríamos denominar como una entidad de exusuario o exusuaria, personas que, al menos para este estudio, decidí denominarlos como expertos o expertas por experiencia. Dentro de la antropología, se distinguen dos enfoques donde se ha abordado la temática de salud. Por un lado, tenemos este modelo de antropología médica, que es un modelo mucho más clásico, que se enfoca principalmente sobre la dimensión cultural de los sistemas de salud mental y sus actores. En ese sentido, destaco el trabajo de Arthur Kleinman y su modelo explicativo que desarrolló y que va a abordar las enfermedades y los tratamientos médicos a partir de la importancia de las perspectivas de tanto de los profesionales como también de los pacientes y sus interacciones con el sistema de salud. Si bien los estudios en este ámbito también abarcan investigaciones acerca de otros sistemas de salud, las dimensiones históricas, la construcción del conocimiento biomédico y, como ya mencioné, esta relación entre profesional y paciente, algunos antropólogos resaltaron que los problemas de estas relaciones no se pueden centrar sobre la estructura de significados entre ambas partes y reconocer que el discurso médico está socialmente construido, sino que las complicaciones surgen a partir de una relación desigual que va a ser propia de la estructura social. A partir entonces de este cuestionamiento es que surge la antropología médica crítica que va a considerar fundamental en los ámbitos políticos, económicos e históricos. Sin embargo, para mi explicación voy a destacar la crítica que se realiza hacia la biomedicina y que a su vez también establece que la antropología médica aplicada críticamente debe separarse y no identificarse con los intereses convencionales de la biomedicina, sino que más bien desafiar este modelo médico hegemónico que se construye a partir de un enfoque biologista, ahistórico y también individualista. En ese sentido, la antropología médica crítica no solamente va a abastar estos nuevos enfoques teóricos, sino que también la importancia de rescatar y legitimar otros saberes, dando a conocer entonces la voz de estas subculturas que han sido marginadas y silenciadas. Este desafío planteado entonces podría ser capaz de generar un cambio radical en la perspectiva saludista. A partir del proceso histórico en salud mental, vemos que la revolución farmacológica va a generar un cambio en cómo se aborda la salud mental y en la forma en que van a ser utilizados los medicamentos. Los fármacos psiquiátricos ya no van a tener un propósito sedante o estimulante como los que vienen en un delicio, sino que con la aparición del primer antipsicótico que va a ser la prótromacina, se comienza a comprender esta sustancia entonces como capaces de revertir una enfermedad mental. También la expansión de la industria farmacéutica va a, por supuesto, estimular el consumo masivo de psicofármacos apoyado también por parte de las instituciones de salud mental que van a promover el discurso de la libre elección en torno al tratamiento farmacológico. Sin embargo, a pesar de lo dicho, vemos que esta libre elección en verdad es un voluntarismo forzado debido a que en el escenario actual el tratamiento farmacológico es el agobaje principal y generalmente la única vía que se entrega a las personas. Este proceso de psiquiatrización entonces va a tener una influencia clara sobre la subjetividad de las personas quienes van a desarrollar entonces una narrativa social y una interpretación cultural en concordancia con este discurso psiquiátrico. En ese sentido las personas van a recurrir entonces a estos psicofármacos para tomar su malestar van a buscar apoyo y ayuda en las instituciones de salud mental principalmente a partir de los profesionales quienes desde un enfoque etnocentrista van a tender a considerar a estas personas como sujetos pasivos con una mirada bien experta acerca de su situación incentivando entonces este monólogo vertical y no las relaciones horizontales como se espera. Bueno los participantes de este estudio tenían algunas características en común no sé si lo pueden alcanzar a ver atrás pero básicamente tenían que estar viviendo en la ciudad de Santiago de Chile tener 30 años de edad o más haber tenido alguna experiencia o periodo de su vida en atención de salud mental siendo diagnosticado y también tratado con psicofármacos durante 8 años o más y haber descontinuado el uso de psicofármacos como mínimo o al momento de la entrevista. Bueno aquí algunos datos la cantidad de diagnósticos que tuvieron el tratamiento farmacológico la cantidad de años sin tratamiento farmacológico Bueno para este estudio quise contemplar también las percepciones acerca del origen del malestar subjetivo que va a llevar a estas personas entonces a su primer encuentro con el sistema de salud mental y específicamente con la psiquiatría. De acuerdo a relato de las personas entrevistadas este malestar subjetivo surge a partir de un contexto social y sus diversos componentes. En ese sentido el motivo por el cual tuvieron su primera atención en psiquiatría estuvo relacionada a eventos particulares desde el ámbito individual o familiar como también en otros ámbitos de la vida social. Va a ser entonces a partir de un proceso reflexivo y crítico que las personas se deshacen entonces de este discurso biomédico acerca de sus padecimientos y van a lograr una nueva interpretación de sus experiencias de vida. Al igual que el apartado anterior también se consideró pertinente indagar acerca de las experiencias que tuvieron las personas con sus tratamientos psiquiátricos pero no solo farmacológicos sino que también su experiencia en los distintos diapositivos existentes estos espacios que van a continuar abordando los problemas de las personas de manera individual. También en los relatos de cada uno de los participantes se destacó que las personas eso sí no tienten a mantenerse con uso de la especialista durante su recorrido en los servicios de salud mental y esto genera que estos distintos profesionales entonces otorguen también diferentes diagnósticos. En relación a ello las personas señalaron también vivencias de vulneración de derechos en el sistema de salud mental experiencias que fueron mencionadas en cada una de las entrevistas especialmente cuando se abordó el consentimiento acerca de la ingesta de farmacos psiquiátricos que va a representar un tema controversial debido a la escasa información que se entregaba a las personas por parte de los médicos acerca de los efectos que produce esta sustancia y por también entregar el tratamiento farmacológico como la única opción que tienen. Si bien podemos destacar mayormente entonces estos aspectos negativos que tuvieron estas personas durante su permanencia en estos espacios también se mencionó que en alguna instancia sí se percibió como una ayuda el hecho de tener un diagnóstico psiquiátrico ya que en algún momento de su vida sí les ayudó a comprender lo que le estaba sucediendo un poco a descifrar sus experiencias. Bueno esta temática de vulneración de derechos humanos entonces se añade como un punto más entonces las razones por las cuales decidieron comenzar este proceso de descontinuación se mencionó principalmente los efectos físicos como también psicológicos que producen estos psicofármacos mencionando también los variados medicamentos que debían consumir en distintas combinaciones y tiempos de uso esto como bien señalaron las personas generará efectos complejos y desímiles en sus subjetividades es bastante común que las personas tengan ciertas también experiencias inusuales en relación a los efectos de los psicofármacos como también ciertos sucesos importantes que han tenido en su vida y que muchas veces fueron considerados como síntomas de una enfermedad mental pero siempre sin cuestionar la posibilidad de que quizás estos síntomas hayan sido producidos por los mismos fármacos administrados por ejemplo la memoria es un ámbito que se encuentra afectado debido a los medicamentos y que se mencionó en todas las entrevistas y como bien comentó uno de los participantes después de haber consumido una década ciertos distintos tipos de sustancias psicofármacos por ejemplo pudo percibir el daño neurológico entonces va a ser a partir de esta relación entre psicofármacos y experiencias negativas que va a determinar finalmente la decisión de comenzar un proceso de desmedicalización en este siguiente apartado indagué acerca del proceso mismo de desmedicalización consideré necesario señalar los significados que construyeron las personas en torno a este proceso qué significaba para ellos la desmedicalización qué aspectos consideraron relevantes y en ese sentido también quise destacar los aspectos positivos mencionados eso sí uno de los impedimientos que fueron mencionados durante la entrevista fue la falta de referencias concretas para dejar el tratamiento con esto me refiero a que las personas no conocían a otra persona que había realizado el proceso y que hubiese servido como un ejemplo a seguir en ese sentido se puede afirmar que la descontinuación representa entonces un proceso íntimo y personal sin necesariamente una influencia externa algunos de los entrevistados mencionaron haber tenido un cierto tipo de ayuda aunque muy mínima por parte del sistema de salud mental donde sí se les respetó el derecho de comenzar este proceso pero finalmente es esta mirada negativa la más predominante y alude también a la posición intensamente vertical en que el médico puede persuadir de forma implícita o explícita a la persona para que continúe con su tratamiento también se incorporaron la descripción de las prácticas que realizaron estas personas para lograr la descontinuación que lamentablemente por motivos de tiempo no voy a poder describir aquí pero que se demostró que el abordaje se realizó principalmente de forma individual pero con variados tipos de apoyos las prácticas ejecutadas variaron desde actos bastante cotidianos y simples a acciones que requieren una mayor complejidad si bien los entrevistados reconocieron eso sí que el diagnóstico psiquiátrico como ya mencioné ayudó a descifrar algunas experiencias va a ser el proceso entonces de psiquiatrización junto al proceso de descontinuación que va a permitir entonces el surgimiento de una nueva entidad denominada exusuario o exusuaria o como mencionó uno de los participantes sobrevivientes de la psiquiatría siendo importante mencionar que en este proceso de desmedicalización existe entre estas personas una crítica hacia la medicalización del malestar y el ámbito institucional debido a las experiencias que vivieron lo que va a permitir que construyan saberes alternativos y se vuelvan sujetos activos generando variadas propuestas acerca del abordaje de sus problemas en esta construcción de nuevo saber existe entonces un intento por parte de estos exusuarios de disputar el terreno del conocimiento y situar a ambos tipos de expertos tanto de formación como de experiencia en una relación horizontal criticando este diálogo vertical y jerárquico entre ambos actores sociales de acuerdo entonces a la información recopilada en esta investigación que ahora que se se puede mencionar que las razones por las cuales las personas optaron por comenzar entonces este proceso se debe a algunos puntos específicos por un lado como ya mencioné los aspectos psicológicos y físicos en conjunto a los daños que ejercían los psicofármacos en las personas lo que no fue explicado en una primera instancia por los médicos que lo atendieron también el uso abusivo de los psicofármacos y la sobremedicalización formaron también parte de sus experiencias entonces estas percepciones negativas en su totalidad acerca del atendimiento farmacológico claramente va a tener una influencia en la subjetividad de las personas comenzando entonces un proceso de descontinuación con una salida viable hacia el mejoramento del malestar provocado por la medicación para comenzar eso sí abordar el proceso de descontinuación que relataron las personas es necesario destacar mayoritariamente que se realizó de forma individual siendo un proceso personal e íntimo como de la persona como ya mencioné sin una influencia exterior sino más bien por sus propias subjetividades manifestando que también abandonar los fármacos es sólo una parte del proceso la otra parte consiste en hacerse cargo de sus dolores y dificultades resignificándolas a través del aprendizaje de diversas estrategias utilizando principalmente la estrategia de la autoayuda siendo eso sí la reducción gradual de las dosis una práctica común entre todos a su vez durante el proceso de desvientalización eso sí lo entrevistado no mencionaron haber recibido algún tipo de asesoramiento médico sino que en algunos casos se mencionó que algún psiquiatra otorgó algunos consejos pero nada más que eso en ese sentido se puede establecer que es posible desvientalizarse con éxito sin apoyo médico es así como este proceso es percibido entonces de manera positiva entre las personas entrevistadas como un camino que permitió una mejor calidad de vida algunas conclusiones que quisiera compartir acerca de la investigación primero primero las limitaciones para decidir acerca del tratamiento farmacológico ya que los servicios de salud mental no permiten que las personas elijan de forma libre e informada acerca de la opción de consumir psicofármacos presentado esto a la vez como la única forma de tratamiento sin la posibilidad de conocer otras vías de ayuda o alternativas de los medicamentos por otro lado la decisión de descontinuar no es considerado como derecho tanto por el desconocimiento en torno a la temática entre los mismos profesionales quienes además no tienen pautas para apoyar este proceso como también la resistencia por parte del ámbito institucional al considerar a estas personas como pacientes conflictivos por no querer adherirse al tratamiento también existen barreras institucionales en salud mental en torno a la desmeditalización que no permite el surgimiento de un discurso horizontal entre médico y usuario se entrega a estas personas entonces limitadas opciones para abordar este proceso por un lado la persona puede adaptarse al tratamiento o buscar apoyo afuera del ámbito institucional en caso que desea rechazar o abandonar su tratamiento una realidad que por supuesto no se encuentra en concordancia con el discurso institucional que señala que las personas siempre tienen la posibilidad de aceptar o rechazar un tratamiento también es importante mencionar el hallazgo de diferentes posiciones entre estos ex usuarios requeriendo entonces realizar una distinción una diferenciación que pude perseguir entre los mismos participantes por un lado tenemos el ex usuario que está relacionado a la recuperación que luego de abandonar los psicofármacos y los servicios de salud mental intenta mantener una vida normal cumpliendo con sus roles sociales e intentando de alguna forma superar su proceso de psiquiatrización y por otro lado tenemos este usuario con identidad activista que luego al igual que el anterior de abandonar los psicofármacos y el servicio de salud mental no busca así superar o olvidar su proceso de psiquiatrización sino que lo problematiza tomando también posiciones críticas y políticas al respecto y generando espacios de resistencia ante el paradigma biomédico de la psiquiatría algunas proyecciones de la investigación antes de terminar bueno este proceso de descontinuación en la investigación que realicé es representada mayormente por hombres siendo necesario también considerar las diferencias de género que pueden existir durante este proceso por ejemplo la distribución de las tareas de cuidado y anticuidado entre hombres y mujeres estos son aspectos sociocultural que creo que un enfoque de género puede ser indagado con mayor profundidad en futuras investigaciones también la necesidad de seguir aportando a esta área desde la disciplina antropológica pero eso sí desde mi punto de vista fuera del contexto institucional recopilando saberes alternativos que tienen una nueva comprensión acerca de lo que es la salud mental y un trabajo que creo también debe realizarse a partir de un compromiso social la construcción de una salud mental más justa y solidaria también el desarrollo de NASCARIS o también estudios locos que se ha estado implementando mucho en el extranjero que es básicamente un proyecto de investigación producción de conocimiento y acción política dedicada a la crítica hacia esta psiquiatría biomédica una iniciativa que respeta valora privilegia los pensamientos locos validando y también cedurando las experiencias y culturas del movimiento de usuarios ex usuarios y sobrevivientes de la psiquiatría bueno para construir entonces esta presentación quisiera recordar las palabras de Judy Chamberlain quien fue una activista y sobreviviente de la psiquiatría quien dedicó la mayor parte de su vida a denunciar los abusos de la psiquiatría y a desarrollar alternativas en el campo de la salud mental y para los que no pueden ver allá atrás lo leo es cierto que la mayoría de los ex pacientes no están organizados pero este desafío se está superando al volverse más visible los grupos reclutan a más miembros esto ocurre porque los grupos de ex pacientes dicen la verdad acerca de la experiencia de ese paciente que la rabia y la frustración de las personas es real y valida y que solo manifestándose pueden los individuos que han sido perjudicados por el poder alcanzado de la psiquiatría desafiando muchas gracias gracias Tatiana gracias Tatiana bueno Patricio se acaba de integrar en la mesa ustedes lo pudieron ver ahora le vamos a dar el paso a Pamela gracias hola buenas tardes mi nombre es Pamela y soy invitada a esta actividad porque se me considero un experto por experiencia así que agradezco la invitación una vez más de Tatiana y de Juan Carlos a estar con ustedes y a contarles un poquito cuál fue mi experiencia y que espero que honestamente les sirva ya sea a nivel personal o a nivel académico laboral la verdad es que uno deja nunca sorprenderse a una que uno pasaba por esto que comentaba Tatiana en realidad que ha significado darse cuenta de lo que significa estar medicalizado y además optar por una desmedicalización uno deja sorprenderse de que de repente uno empieza a adaptar un poquito las piedras a conversar con las personas cercanas y las personas que consumen diferentes tipos de fármacos ya sea antidepresivos menzodiazepinas etcétera son muchas que están muy cerca de todos nosotros la verdad es que por lo menos todos los que están sentados en esta sala deben conocer a una persona que tal vez no lo ha expresado pero que consume antidepresivos consume algo para dormir que en general tiene establecido tal cual como lo tenía yo que es relativamente normal o que es normal en realidad tomar un medicamento para poder seguir funcionando y ser parte de esta sociedad en la cual nosotros estamos participando ahora que apunta a un éxito en todo momento la verdad es que en este momento de nuestra sociedad nosotros estamos y no sabemos que suerte yo lo diga todas aquellas cosas que no son correctas son malistas y uno debe jugar un rol en el cual todo lo que uno haga debe ser exitoso ¿en qué sentido? yo debo estar todos los días contento todos los días mi hijo tenga empresa impecable todos los días yo debo ser un buen empleado todos los días tengo yo sonreír a mis como dicen los profesioneros sonreír a mis empleadores y no se ve ni de vuelta etcétera etcétera la realidad es que eso no es posible que ocurra la realidad es que para poderlo hacer posible uno debe hacerlo medicado y es una cosa que no queremos ver y que bueno yo aquí en adelante ahora les voy a mostrar un poquito de lo que me pasó a mí yo tenía una carrera exitosa yo estudié en la universidad tengo un grado pederico trabajaba en un banco tengo dos hijos sanos etcétera etcétera todo lo que uno podría pensar que es una carrera muy exitosa y la verdad es que yo trabajaba vos tenéis la cara que no le parece tan exitosa me refiero a que me pudiera pensar el común de la gente tener un trabajo estable una casa niños sanos etcétera sin embargo algo estaba pasando con eso yo la verdad es que no me di cuenta trabajaba largas horas de trabajo no tenía espacio para algunas cosas que después aprendí que eran fundamentales para nuestra vida para no generar algún problema nervioso y la posibilidad de tener un problema o un trastorno de ánimo o mental en mi caso la verdad es que estaba fuera de toda discusión yo cuando conocí personas que tenían crisis de pánico pensaba que en realidad eso no existía que la verdad es que era algo que la persona inventaba o que estar con depresión era tan fácil como siempre no hay que cambiar el switch esa era mi percepción de este tipo de situaciones anímicas o mentales que más que enfermedades creo yo que son momentos digamos de los cuales son muy normales que no tengan de alguna forma como indiqué yo siempre pensé que eran cosas que en realidad estaban que no eran tan difíciles de enfrentar hasta que me dieron crisis de pánico de un día para otro yo empecé a tener crisis de pánico una cosa que en realidad cuando yo llegué a la urgencia de una clínica y siempre las nombro porque me encanta como siempre digo en estas actividades nombrar a mis auspiciadores yo llegué a la urgencia de la clínica en Diza un día después de que estando en mi casa a la vez de la noche tomándome un té sentí que me estaba muriendo así de simple una cosa que no había sentido nunca antes yo tenía menos de ventana y que de repente sentí una sensación de que algo no estaba pasando se me pregunta ¿qué? no sé pero yo sentí que me iba a morir tenía una sensación escala tenía taquicardia sudaba no podía estar tranquila me estaba con mi llana me vestía agarré un taxi eso es lo más que entiendo de esta historia que también nos rean un poco yo me estaba muriendo sin embargo metí mi cantidad en un bolsillo metí seis mil pesos por taxi fui a buscar un taxi en mi casa mi pareja en un gran cara que estás haciendo yo dije no me estoy muriendo me voy ahora un taxi me estiré a mi casa me subí al taxi y le dije mi nombre es para mí la gana tengo el cande de mi bolsillo tengo seis mil pesos al otro lado me hacía topésimos no me hable ya era por favor la urgencia la que tenía que hacer y mientras todo el camino yo lo único que pensaba y decía no me va a pasar nada tengo tengo hijos perfectos ya no perfectos pero que están en mala salud no me va a pasar nada no me va a pasar nada iba con la cabeza por fuera del taxi y hasta llegar a la clínica una enfermera me miró yo llegué a la clínica le invité a todo el mundo dije me estaba muriendo agarré el beso golpeaba el beso y una enfermera me agarró y me dijo usted está con una crisis pánica usted está de perfectilar y la verdad es que yo le expliqué que no sabía lo que significaba eso no sabía lo que es de perfectilar no sabía lo que se hacía una crisis pánica que estaba totalmente equivocada que no tenía un corazón no se había tocado grave etcétera todo salió positivo y ahí empezó mi debería con el tema de los fármacos vino un médico yo me sentía físicamente muy mal porque como indiqué o sea es una sensación de temor tan grande porque tú realmente te sientes que vas a morir una persona que no lo ha sentido nunca no puede experimentar no puede entender de lo que uno está hablando cuando lo comenta y el médico vino y me puso una pastillada por la letra y de ahí en adelante toda la sensación se fue yo me fui a mi casa y honestamente no recuerdo como yo como volví en realidad después de eso yo fui a consultar con el médico el médico me indicó que esto que a mí me pasaba era muy común para mi edad para mi cargo de responsabilidad para una mujer para una mujer en eso quiero decir que para una mujer que trabajaba llevaba a la casa tenían hijos en realidad y que además tenía gente a cargo y tenía en ese momento un cargo en el cual tenía 25 personas a cargo entonces es muy común es cuando se entiende perfectamente ese pánico por ende empecemos un tratamiento farmacológico yo tuve la que semanicó un día ya que se entiende que a trabajar y la verdad es que no en ningún momento hubo un cuestionamiento para mí a pesar que yo siempre fui muy crítica a los médicos siempre pregunté que me inyectaban que no la verdad es que me sentía tan vulnerable que yo acepté el tratamiento farmacológico sin colocar ninguna objeción y tampoco preguntar nada y así como yo empecé a mi devenir con particularmente un fármaco que se llama plonacepal que es muy conocido y que es muy consumido en nuestro país en diferentes formas ramodril yo empecé a tomar dosis y yo pensaba que eran dosis relativamente bajas una vez al día después de a poco fue necesario ir aumentando esa dosis porque para mi sorpresa el fármaco paraba los síntomas pero no me curaba de la especie de pánico que es una cosa que la verdad que tampoco el médico nunca me comentó porque he hecho el cabello todas estas cosas porque creo que grafican un poco lo que Tatiana acaba de exponer en mi caso fundamental yo fui a una clínica ya mencioné el nombre una clínica que tiene cierto acceso económico en el cual uno se supone que se cumplen ciertas normas en las cuales los médicos te indican lo que están haciendo contigo lo que voy a explicar también porque ustedes saben que nuestro país es un país de desigualdades por el decreo que efectivamente cuando uno va a un consultorio o sea una clínica donde piensan que están trabajando con personas que tienen una bonidad de educación me queda claro que en un consultorio menos le preguntan a alguien más le inyectan cosas a la vena y la verdad es que menos se acerren realmente de qué tipo de cosas están circulando por su pueblo yo logré salir desde una cepada inicialmente la primera vez que lo consumí que fue en el año 2011 consumí durante un año no tuve mayores problemas de descopar con descontinuar el medicamento en esa oportunidad lo hice todo esto con un médico general nunca hubo una indicación distinta a que sólo tratamientos farmacológicos y yo sentí que efectivamente era parte del tratamiento que efectivamente el médico me estaba dando a mí algo que me estaba de alguna manera curando sin embargo después por diferentes situaciones de mi vida yo volví a tener altos niveles de estrés después de haber descontinuado el medicamento había trabajado en el banco había empezado a trabajar en una empresa mucho más demandante otra empresa que me oficia el día de hoy Turbus donde la verdad es que el ambiente laboral era horrible y estuve yo a cargo de un proyecto ahí sin embargo honestamente para mí no era un lugar para trabajar hasta que otras personas fuera a trabajar sin problemas la verdad es que yo no había mucha desigualdad y me sentía muy mal por muchas de las cosas que veía hasta un día en particular yo tenía conductores a cargo y un día me tocó entrevistar a uno porque había matado a una persona en la carretera y antes de esa entrevista cuando yo voy a un camino esa entrevista yo me oficia algo que no me había ocurrido así en ya por lo menos siete meses sin embargo en el mismo estrés la verdad es que yo no lo vi venir si yo miro para atrás ahora me doy cuenta que tenía muchos síntomas y que la verdad es que no sé cómo yo no me doy cuenta y cómo las personas que viven conmigo o mi familia tampoco se den cuenta yo tenía problemas para dormir tenía dolor de cabeza tenía cosas distintas que claro que si yo iba a ir al médico a lo mejor médico también habría atribuido al estrés uno va muchas veces al médico muchas cosas se atribuyen al estrés sin embargo nunca te dicen qué es lo que tú puedes hacer con eso no te enseñan técnicas ni tampoco te ayudan a mirar de cierta manera tu vida como para que uno pueda decir ok esto es tal vez lo que yo debiera incorporar o cambiar cosas tan simples como la alimentación el dormir la forma en la que uno mismo enfrenta situaciones etc vuelvo a lo que me pasó a mí yo fui obviamente enteró al médico porque tenía una crisis de pánico mucho más fuerte que todas las que había tenido antes ahora mirando para atrás me doy cuenta que esa crisis de pánico estaba acentuada por la baja muy rápida después de una cepana no habían pasado unos seis meses de que yo lo había descontinuado que lo había descontinuado por indicación del médico porque habitualmente son muy muy rápidas los médicos siempre te indican que tú vayas cortando las pastillas cada dos semanas más o menos y que ya casi un mes y medio tú dejes de tomar los medicamentos y la verdad es que por lo menos en mi caso yo aprendí de mala forma que esta era la peor forma de sacar este tipo de medicamento como indiqué yo vendí a tomar medicamentos de este tipo cuando tuvo esta crisis de pánico dado esta situación que fue muy gatillante sin embargo esta vez yo volví a ir al médico general de la banquería y en mi caso decidí atenderme con psicólogo y con psiquiatra un auspicio de Isabel Colmena que es mi Isabel saludos a Colmena y en Colmena me atendí con un psicólogo y un psiquiatra de la misma Isabel ellos tienen diferentes centros donde tú puedes interrumpir y la nota es exactamente lo mismo usted sigue adelante con su vida no hay nada de malo su vida es todo perfecto yo iba al psicólogo el psicólogo me escuchaba anotaba y seguía en una siguiente sesión y el psiquiatra cada vez que yo iba me decía ¿y cómo está? yo le decía bien él me decía ¿está tomando romero? y yo le decía sí y me volví a hacer una receta y volví a hacer la siguiente dos semanas después las cuentas clínicas de esto son bien altas en todo caso eso no me hace reír mucho en definitiva yo empecé como les digo nuevamente con estos medicamentos sin embargo me pasó algo que yo no sabía que podía ocurrir y que tuve lo que se llama una respuesta paralógica esto es yo estoy construyendo el medicamento sin embargo todos los síntomas que yo había estado teniendo al principio que era principalmente crisis de pánico y ansiedad empezaron a aumentar de nuevo entonces yo no entendía eso ¿por qué? y el médico me decía no lo pasé con mucho estrés suba la voz y en el fondo terminé yo tomando una cepal un Mg al día ojo un Mg al día creo yo que es bastante menos de lo que muchas personas que en este momento están tomando medicamentos toman yo he conocido personas después de este proceso que toman 3 Mg y llegan hasta los 6 Mg al día en mi caso yo he tomado 0.25 0.25 0.5 debo amarrar que ustedes pueden creerme o no lo que yo estoy contando pero yo nunca tomé una dosis con una cepal distinta a la indicada por el médico nunca porque si hay algo que soy soy muy aplicada que en realidad el médico me decía 0.25 un desayuno o el desayuno era entonces ¿por qué yo me sentía cada vez más ansiosa y cada vez peor si estaba siguiendo la indicación y tratamiento que la vez anterior según yo había sido efectivo? la verdad es que no tenía ninguna respuesta fui al médico y el médico me decía que no mi pan ansioso había estado pésimo que tomara dosis SS que hiciera diferentes cosas hasta que un día el médico decía bueno yo había sacado la cantidad de residuos siempre asumía que me estaba deprimida no me sentía deprimida y un día el médico me dice ¿sabe cuál es su problema? su problema es que usted está tomando una cepal y una cepal dura en su cuerpo seis horas vamos a cambiarla a un medicamento que se llama Tiazepal que dura doce horas en el organismo y que en el fondo de eso le va a ayudar a estar más estados durante el día ese cambio se hizo un día para otro ese cambio se hizo un día para otro y vamos a descansar un poquito en la lata en todo caso yo voy al médico el día lunes el día miércoles yo ya había hecho el cambio del medicamento el día mismo día lunes y el día miércoles yo voy caminando por la alameda y de repente yo sentí que yo no podía seguir caminando no me pregunten por qué las piernas no me sostenían yo no podía explicar exactamente qué era lo que estaba pasando ahora yo puedo entender que si se puede buscar cualquier nombre no sé si es lictoría muscular no lo sé lo único que yo sé es que yo no tuve que sentar en la vereda y yo en su momento estaba con mi pareja al lado y le dije que me llevaba en la urgencia pues yo de verdad no sabía que me estaba pasando fuimos a la urgencia luego comunicándome con el doctor que ya me imagino quien dice y le digo doctor me está pasando esto y el médico me dice que puede ser abstinencia que no sepan y yo digo de qué me está hablando como abstinencia abstinencia no ocurre a gente que es drogadista yo no soy drogadista eso es una cosa que me pasaba con la cabeza en su momento me dice póngase un cuarto de la urgencia que no sepan bajo la lengua y me dice que no sepan si me voy a sentir mejor entonces abstinencia tal cual cuarta pastilla bajo la lengua 15 minutos después yo me sentía un poco menos mal entonces en ese momento sentada afuera de la clínica porque finalmente no hubiera entrado a la urgencia menos mal que no lo hice porque si hubiera entrado quizás que me hubieran inyectado sentada afuera de la clínica yo dije en qué me metí porque me está pasando esto y empecé a buscar información a buscar información y a buscar información internet puede ser tu mejor aliado y tu peor enemigo porque puedes encontrar que junto a la cabeza no sea nada a que sea tu mejor se le da la verdad es que en mi caso personal debo decir que fue mejor a mí yo encontré en ese momento un manual que existe en internet que a quienes le interese lo puede buscar que se llama el manual de Ashton el manual de Ashton está en castellano y es la única referencia que existe que es casi como la biblia de la plaza de Asetinas donde una doctora en Inglaterra que llevó durante varios años una clínica donde ayudaba a personas cuando ella se dio cuenta que las asentinas generaban más problemas que realmente el apoyo ella hizo una clínica y empezó a ayudar a personas entonces de su experiencia todo lo que ella vio ella escribió un manual para darle a ayudar a otras personas porque se dio cuenta además que quienes querían salir de estos fármacos estaban muy solos y además se dio cuenta de que quien iba al médico porque tenía molestias por el fármaco salía con dos o tres fármacos más que son uno de los grandes problemas que son ahora yo empecé a darme cuenta de que tenía que desmedicalizarle sin embargo cuando fui al médico el médico me dijo que yo estaba equivocada que mi problema era que mi cuerpo no se había acostumbrado desde hace parte tenía que darle más tiempo sin embargo yo dije no quiero darle tiempo a nada y en el fondo empecé a cortar como yo había hecho la desmedicalización anterior en el fondo cortando cuartos de pastillas y dejando de tomar cada dos o tres semanas el problema con eso es que en mi caso generó cuántos síntomas yo pueda relatar en este momento las crisis de pánico se volvieron cada vez más fuertes yo antes tenía una crisis de pánico había tenido una o dos cada vez cantidad de tiempo ahora la verdad es que las crisis eran todos los días y yo estaba en estado de tensión total todo el día yo dormía en posición yo no lograba no relajarme ni para dormir dormía en posición fetal despertaba totalmente dolorida porque era tanto lo que tensionaba los músculos me estaba durmiendo que me dolía todo y empecé a tener diferentes problemas problemas de tiroides sentía que me bajaba el azúcar como que me iban a desmayar y la verdad es que no entendía ni el psiquiatra ni el psicólogo ni el médico pudieron también darme contención ni emocional ni de medicina para yo poder entender qué pasaba y tratar de pasar este periodo paso más feo lo que voy a decir que yo me considero una persona relativamente inteligente por ende no dejaba de sostenderme como yo había dejado de alguna forma que este tratamiento me afectara tanto y además como yo no podía encontrar una respuesta busqué a otros médicos a mi psicólogo me despedí el mismo día que le dije que en realidad necesitaba contención y que en el fondo no era posible que no me ayudara sin embargo mi hijo en realidad no veía medicamentos entonces que el problema era mí y así que no dejé de ver cuando mi hijo que fuera a un centro de desintoxicación de drogas en resumen yo tuve cuenta sintomatología y yo puedo tratar acá dolores de todo tipo la verdad que me ha quedado corta de esta sensación de la realización de problemas estomacales dolores de los ojos debajo de las uñas la verdad es que miles de cosas sin embargo pude desmedicalizarme solo por dos motivos uno porque me di cuenta que en realidad esto no era un tratamiento sino que era una trampa dos porque obtuve apoyo como dice a través de internet de grupos de apoyo en Estados Unidos en Chile no existe un grupo de apoyo no existe experiencia sobre la desmedicalización y si tú vas como dije a un médico terminas más dopado en mi caso yo busqué a un segundo psiquiatra porque me daba mucho miedo sacarle un medicamento contextualicemos encontré un grupo de apoyo en internet que me decía cómo sacarle un medicamento y la verdad es que ok un grupo de apoyo en internet no tiene que haber un médico fui a otro doctor y la doctora era topésimo una doctora que es psiquiatra de la cadena de los ministros cristianos que yo estaba estudiando en ese momento y que me dijo que en realidad yo estaba a través del día que me creía doctora que no sé qué que me creía demasiado y que yo no quería aceptar que la especie de pánico era una enfermedad que era imposible que yo estuviera teniendo peores resultados para estar tomando medicamentos y me mandó a tomar ketapina y muchas más cosas en resumen yo hice una desmedicalización a través de un grupo de apoyo si a alguien le interesa saber cómo la hice yo los puedo contar en más detalles pero simplemente pero en resumen es una desmedicalización que se hace con un sistema en el cual tú diluyas tus pastillas y vas sacando el 10% de lo que tú vas tomando en una dosis de agua durante cada día vas sacando un poquito más de forma que el fármaco vaya bajando de la manera más gradual posible para mí esa fue la única forma de lograr salir de los medicamentos el médico nunca lo fue a ver hasta que Tuliano se sintió un poco mejor para decirle mire ahora estoy mejor no es decir a mi cosa fuera no tengo ninguna y como les decía en mi caso personal aprendí un montón de cosas aprendí que perdón que no existe pago que no te ocurre lo que tú sientes ya sea depresión angustia etcétera etcétera que si te puedes ayudar con alimentación con cambios vestidos de vida el queso si bien es gratis nadie te lo quiere entregar porque efectivamente el negocio está en cuanto estés dedicado para que la consulta le diga eso bueno ahora va a exponer Patricio se va a presentar el mismo mi nombre es Patricio yo soy parte del colectivo libremente a veces tenemos unas visitas ilustres al colectivo y dicen que quieren saber qué es lo que hacen los fármacos yo estaba mirando a unos niños que están acá tan rajas dormidos eso puede hacer el clonazepam veo algunas personas así como medio inquietas que se van quedando dormidos como que el asiento no la acomoda la verdad es que eso también son efectos bastante típicos de la gente que se medica yo les pido disculpas por llegar tarde la verdad es que estaba trabajando porque el activismo no deja plata no hay plata en el activismo y vine a a compartirle un poquito de de una experiencia personal que pretendo salva del ámbito individual y se pueda se le pueda dar una mirada más social y colectiva pretendiendo que lo que haya una comprensión social de lo que nos sucede yo actualmente tengo 48 años aunque no se note con fármacos representaba 55 o 60 soy el menor de esta talla barca soy el menor de 6 hermanos y cada vez que nos ponían en fila y dicen que era el mayor era yo y mis hermanos tenían 10-12 años mayor que yo bueno a los 19-20 años empecé a sentirme mal a tener problemas de concentración estaba estudiando derecho en la universidad católica era muy exitosa la familia era más exitosa que la familia y la verdad es que empecé a tener problemas para funcionar y ante la confusión como era medio medio religioso uno va al sacerdote y se confunde más con ellos y nos dice el sacerdote del pecado original y de la fe entonces uno va al psiquiatra porque el sacerdote nos relega un rol pasivo y la situación no es muy distinta el psiquiatra rápidamente nos da un diagnóstico y nos medicaliza en el caso mío el diagnóstico más severo que me dieron fue trastorno bipolar tipo 2 entonces lo primero que te dicen que tienes una enfermedad al cerebro un un desbalance bioquímico de carácter biológico irrecuperable para toda la vida que es genético y que en realidad tenés que educarte en la enfermedad y solamente te queda ser mudo responsable con el fármaco y así fueron 25 años 25 años viviendo bajo ese paradigma vieron la anécdota en el camino ya la bipolaridad era bipolaridad con esquizofrenia los psiquiatras no más pueden inventar esa mezcla pero hace poco una persona me dijo que le habían dicho que era borderline bipolar y esquizofrenia increíble pero uno está tan confundido está tan enredado está tan perdido que compra ¿a qué vida fui relegado? problemas físicos bastante incapacitantes tenía un temblor en las manos que yo no podía usar celular ya en los últimos 2010 2012 ya no podía usar celular no podía te quedar en el computador porque los dedos se me quedaban pegados estaba con una obesidad ahora estoy gorda pero pesaba mucho más 120-125 kilos tenía una fatiga física que bañarme era algo que agotaba imaginar bañarse era algo que agotaba mucho en lo cognitivo una pérdida de memoria una dificultad para concentrarse dispersión de ideas dificultad para mantener una conversación porque viajaba y a veces me disponía a hacer algo iba a la cocina y me ponía a hacer otra cosa en la cocina salía de la cocina y viajaba toda media durante todo el día pero me daba cuenta entonces era tremendamente agotador en lo social lo académico yo estudié Derecho yo viví el quinto año de Derecho en la Católica lo laboral ha sido bastante inestable y con ello lo económico todo eso está vinculado también a la vida afectiva que se dificulta en un contexto donde uno no se desarrolla académicamente no se desarrolla laboral ni económicamente agreguemos a eso la discriminación el estigma y la tremenda soledad donde poco a poco casi la única persona con la cual conversamos nuestro terapeuta o el psiquiatra que cada dos meses en la Universidad Católica porque el estudiante era católica o en el Hordit o en el Barro Lujo nos reciben 20 minutos para saber cómo estamos donde generalmente les tenemos que decir que estamos bien porque si no les decimos que estamos bien vienen más fármacos y nuevos diagnósticos la verdad es que podría entrar en detalle de lo que se vive en todo ese periodo una crítica fuerte al modelo biomédico pero me dieron 20 minutos así que en 20 minutos voy a concentrar en la decisión que tomé el año 2015 donde conociendo al colectivo libremente y en afán de que ellos me ayudaran en mejorar la psiquiatría yo quería más psiquiatra en el Barro Lujo que ese medicamento con menos efectos secundarios más psicólogos que al Barro Lujo se la anexaron a la piscina yoga reiki porque eso me había hecho bien y yo sentía que quería promoverlo y libremente encontré otro tipo de debate donde en esos debates encontré el cuestionamiento a la psiquiatría y la palabra que en un seminario escuché y si esto no existe y ahí hubo una reflexión yo dije puse todo mi intelecto todo mi conocimiento toda mi capacidad todo mi medio a reproducir un modelo y inicio un proceso ¿me presta? el otro la otra es charla esa una es charla la otra hay uno que está en Word en PDF en PDF no se descarga no se descarga no se descarga es que era diapositiva no está nada ¿cómo explicarles o cómo mostrarles esta es una foto que es digna de Dalí porque está el consumo que yo tenía mensual de químico yo consumía 1200 miligramos de vidrio consumía 350 miligramos de la potrigina consumía 300 miligramos de quitiamina 3 miligramos de clonacepam y tonalí remedio inicialmente indicado para la epilepsia para la esquizofrenia y para el parque y así todo el psiquiatra me preguntaba cada vez que veía ¿cómo estoy en lo laboral? loco yo dormía 12 horas diarias 12 horas diarias y estaba convencido que el mínimo para dormir eran 10 a 11 horas y trataba de convencer al resto que no estaba mal como podían dormir 6 horas tan loco 25 años durmiendo 12 horas diarias entonces el 2015 y en una charla y en una conversación adquiero una profunda convicción de que me engañaron y que yo me presté para ese engaño y en 24 horas yo inicio un proceso de desintoxicación yo en 25 años nunca había derrotado para el medio ambiente y nunca había cuestionado los diagnósticos ¿qué puedo dar más? también me dijeron que era borderline trastorno neurovegetativo el doctor Martín Cordero en una convención médica en Colombia donde habían 30 este tipo ahí opinando de lo que yo tenía una cosa impresionante nunca entendí lo que era el trastorno neurovegetativo pero era el único caso en Chile entonces me sentí importante y le explicaba a mi pareja que decía que soy el único caso en Chile ¿cachai? nunca lo entendí y así me medicó fuertemente y los medicamentos que me dio me generaron desprendimiento de la retina cuando los comunistas se dieron cuenta me dijeron oye ¿qué estáis tomando? esto es una barbaridad fui a enfrentar a Martín Cordero y me insultó y me echó a gritos en el consultorio número uno bueno esas son muchas anécdotas que se pueden dar para otros conversadores yo inicié un proceso de desintoxicación y lo hice con muy poca información solo con pocos recursos con poco apoyo pero con una tremenda convicción que yo había sido engañado y una tremenda motivación que siempre quise tener una mejor calidad de vida no promuevo la desmedicalización pero me cambió la vida yo en cuatro meses dejé de tomar todos los fármacos fue duro fue duro un viaje como defino un viaje al miedo un viaje al dolor y un viaje a comprender qué es lo que había sucedido porque por algo va más psiquiatra no era una causa biológica con el paso del tiempo yo participo de algunas páginas sociales donde hay gente que se está tratando de desmedicalizar como dije no la promuevo pero a quienes la hagan les invito a que sean responsables a que estudien con información ya planteé la gradualidad la motivación la convicción ser responsable de información porque esas caídas esas vueltas esas timencias son duras y en definitiva a muchos lo hace más adicto del sistema lo hace más adicto del psiquiatra porque creen que no puede además que cuando dicen yo me traté de sacar los medicamentos y me fue peor es mala propaganda muy mala propaganda para quienes lo hemos hecho además que me imagino que varios de los que quisieron desintoxicarse le dijeron al psiquiatra yo voy a bajar y el psiquiatra se enojó y se creó un debate y me imagino con medio diente que lo esperaba el psiquiatra cuando el tipo venía descompensado y venía sufriendo te dije que lo hiciera y lo agarra más fuerte esta experiencia personal yo me pregunto si entregamos más información a la población de cómo hacerlo si generamos más grupos de apoyo mutuo soy parte de ello promuevo un grupo en el bosque otro grupo en San Bernardo y ahí libremente estamos creando un grupo de apoyo mutuo si encontramos profesionales que se comprometan con la salud y nos apoyan desde el punto de vista médico a mí me apoyó un médico con terapia neural si empezamos a construir una sociedad más inclusiva más tolerante donde le demos más espacio al amor a la paña creo que los niveles de éxito serían bastante más altos nos vengo a entregar los detalles de lo que fue el proceso de desmedicalización dicho lo anterior no les puedo mostrar la gráfica la gráfica de los medicamentos que tomaban para que me creyeran porque yo era un típico bipolar a decir de los médicos que surgen preguntas surgen preguntas no pongo este tipo pudo 25 años medicado en 4 meses sacrofarmacó y hoy día tiene una vida radicalmente distinta hoy día hay que quitarlo porque vengo del trabajo algunos los más reticentes dirán que es un falso positivo en realidad estamos en presencia de un mal diagnosticado un día me lo dijo un psiquiatra pidiéndome disculpas y yo le dije sí 30 de los colegas se equivocaron 30 además yo tenía las manifestaciones yo tenía la manía yo tenía la declaración era evidente crisis de pánico síndrome vertiginoso yo lo viví entonces podemos también sacar otras conclusiones o por lo menos aportar al debate otro elemento como por ejemplo establecer que las causas no son biológicas muchas de las manifestaciones que las personas tienen son atribuibles a los fármacos que consumen los psiquiatras no se hacen responsables de la cantidad de fármacos que prescriben y del efecto en concomitancia que esos fármacos producen en las personas la psicoeducación no hablan de Van Gogh de Chauch de los actores no hacen sentir no importante psicoeducación que adhiramos adhiramos al tratamiento y andamos viendo los síntomas en todas partes vamos a una fiesta y alguien la está pasando de más bien ese año debe estar con una crisis de manía y andamos y andamos y andamos y andamos diagnosticando al resto de las personas psicoeducación somatización me va a venir me va a dar porque la experiencia del síndrome vertiginoso de la crisis de vánico de la bipolaridad de la crisis es dura entonces quedamos asustados y el psiquiatra nos asusta más ahí también podemos encontrar explicaciones de lo que nos sucede bueno ahí está para que me crean ahí está el este la receta del del barro loco eso es lo que yo retiraba el que no hace pan lo enchecan con una receta aparte porque es peligrosa y por el resto la que te apina es peor puede retroceder un poquito una más ese era el consumo diario yo todos los días tomaba esas pastillas y ojo que el litio está concentrado ahí está con 300 miligramos no son 25 son 300 miligramos y la otra el dibujo de Dalí es que se mueve de repente pero va a aparecer ese es espectacular eso para que vean digamos de qué estoy hablando y entonces hay que sacar algunas conclusiones como decía soy un mal diagnóstico podemos encontrar otras explicaciones a lo que nos sucede y y también de que las manifestaciones pueden existir pero también se puede vivir sin fármacos entonces se requiere construir otro paradigma darle otra mirada a la salud mental salir del esquema de lo biológico cambiar las causas para empezar a cambiar las opciones opciones que respeten que respeten los derechos humanos porque los derechos humanos no están siendo respetados aquí tenemos sueños proyectos personales familiares sociales truncados y la psiquiatría y los psiquiatras se lavan las manos y se siguen mirando el ombligo van agloreándose de su conocimiento científico no escuchan a nadie y en el fracaso de su tratamiento siempre pulpan a los usuarios siempre los culpables son los usuarios porque abandonaron el tratamiento porque toparon alcohol porque trasnochar siempre los culpables son los usuarios el psiquiatra nunca tiene responsabilidad y gran parte de la responsabilidad también los psicólogos que adhieren al modelo biológico y psicoeducan a los pacientes para que se consuman esos medicamentos sin entender lo que les sucede hace un tiempo hace un tiempo atrás tuve la posibilidad de debatir con un psiquiatra la verdad que fue en la red la verdad que no duré un minuto porque me dejó muy mal yo decía yo que tengo estudios de derechos paso en los tribunales soy medio tirado a político más chico con el psiquiatra estaba desintoxicando estaba de él y me di el grado la verticalidad y la vulnerabilidad de las personas que los psiquiatras y los psicólogos clínicos y muchos que practican la psicología con una visión biologista tienen al frente a personas altamente vulnerables que no tienen capacidad de resistencia que no tienen capacidad de rebeldía paradojalmente muchas de esas personas son los mayores defensores de la psiquiatría en la red social está lleno de personas que estamos viendo que toman pastillas para dormir y no duermen toman estabilizadores y viven una vida totalmente desestabilizada toman medicamentos para trabajar para estudiar y no trabajan y no estudian toman ese poste de medicamentos para no suicidarse y trabajan día a día la idea suicida paradojalmente ahí hay muchos de los principales promotores de la psiquiatría es miedo y lo asimilo a esas películas de esclavos cuando llegaba la noche el amo les pasaba el candado y ellos iban a acostarse y cerraban su celda y llegaba alguien a liberar y cortaba el candado y decía liberese y ellos se asustaban y pedían que les pusieran el candado eso mucho de lo que se está viviendo hoy en día en la psiquiatría los profesionales de la salud dejen de mirarse el ombligo dejen de mirarse el ombligo de que lo están haciendo bien porque la mayoría de los psiquiatrizados hoy en día no están trabajando no están estudiando no están llevando una vida plena y eso es producto del modelo que se está aplicando ellos están por un lado y aquí vemos otros que nos desmedicalizamos y pudimos dedicar nuestra vida a ganar plata pero no hemos decidido dedicar parte de nuestro tiempo al activismo para darle sentido a lo que a nosotros nos ocurrió y también porque vemos muchos compañeros todavía secuestrados en ese esquema y muchos compañeros que están dando la pelea le estamos dando el apoyo y ojalá estuviéramos más profesionales conscientes que se enfrentaran para ese trabajo eso ya vamos a pasar a la parte de las preguntas comentarios opiniones se supone que tiene que haber un micrófono en alámbrico para que nos podamos escuchar todos en el auditorio ¿dónde está ese micrófono inalámbrico? se lo muero ¿está por ahí? no hay micrófono en alámbrico Vanessa ¿está con yo? no, yo allá son tuyos ya mientras lo conseguimos si alguien se apruebe a hablar fuerte podemos iniciar el tiro la ronda de conversación allá hay una mano allá levantaron la mano vamos dale dale en primer lugar quería agradecer por la instancia por el final respecto a la legalización y el tratamiento respecto a nuestro estado natural y físico pero tenía una pequeña pregunta que la idea es como buscar ver porque si bien hay casos como los que mostraban en la primera exposición en que se logra entender de que hay alternativas no medicalizadas para poder atender a nuestros problemas ambientales físicos y tiene una efectividad tiene una buena efectividad quería como preguntar respecto a lo porque porque conozco casos de personas que tienen problemas fuertes de ansiedad tienen ciertos diagnósticos que ellos mismos consideran como de tendencia depresiva y hasta de tendencia suicida en ciertos casos y si bien uno puede recomendar ciertos tratamientos alternativos no medicalizados a su problema ya sea tratamiento como salía ahí ayuno ya sea por meditación ya sea por hacer deporte continuamente ya sea por mejorar las condiciones sociales que pasa cuando esa persona no logra ni siquiera como lograr responder a ese tipo de tratamiento ya sea porque la ansiedad no le permite realizar un ayuno tranquilo ya sea porque no tiene la motivación posteriormente que haces el deporte disculpa antes que sigas no deberías ayunarse en el cuadro ansioso nada más que sepa mejor ya ya te lo voy a hacer gracias mi información pero supongamos un caso en que alguien no puede hacer ayuno por el mismo motivo y aún más extremo en el caso en que alguien tiene problemas serios de sentirse solo y algo de la soledad como mala en que no se siente malo estar solo porque creo yo que este tratamiento alternativo sirve de buenas conexiones sociales y de buenos círculos de amistad y de personas que uno puede sentir confianza para poder salir de estos problemas pero que pasa aún en el extremo cuando hay problemas de soledad fuerte y ni siquiera se puede responder a eso mi pregunta es ¿se recomendaría consumir con un buen estudio previo de qué dosis pueden ser recomendables o qué no sé ¿se recomendaría consumir algún tipo de medicamento para poder tranquilizar en un primer instante y luego pasar poder con ciertas como relajes físicos puede pasar otra cosa o ni siquiera eso es recomendable según su perspectiva vale yo te voy a contar algunas cosas lo más breve posible cosas que me cuesta lo tengo a la carta pero lo primero que te voy a decir es que no sé ninguno de estas personas que estamos en español somos médicos por ende nos podríamos indicar respecto a a qué es mejor lo que tenemos nuestra experiencia y en mi caso no es solo mi experiencia también es la experiencia de un montón de personas que yo conocí como te decía a través de estos grupos de apoyo y además grupos de apoyo que yo misma he formado porque así como Patricio trabaja igual mucho más físicamente con personas apoyándolas yo trabajo a través de internet apoyando personas en Chile porque como decía me di cuenta que en mi caso he tenido la ventaja porque yo hablaba inglés y podría apoyarme con grupos de apoyo de Estados Unidos cosa que no todo el mundo puede hacer y acá faltan grupos de apoyo en ese contexto yo le podría decir por ejemplo qué examen puede determinar que una persona es suicida sin embargo te invito a pensarlo qué examen físico de la medicina tradicional actual puede demostrar que una persona tiene específicamente un desbalance químico qué hormona exactamente está más baja que significa porque te lo dicen en teoría son los transmisores etcétera perfecto pero qué examen tiene el médico porque si yo tengo un problema de azúcar por ejemplo yo me hago un examen y tengo mi glicemia y tengo una muestra concreta de que efectivamente mi azúcar fluctúa tal vez y me pueda ayudar con medicamentos etcétera pero en el caso específico de los tratornos del ánimo no existe en este momento tampoco ni en la medicina en la medicina tradicional no existen herramientas para hacer un diagnóstico efectivo también hace algún tiempo atrás se generó una cierta polémica hay un catácter que yo sí que me fascinaba que me afectó mucho su muerte que fue Cristo Enel que es vocalista de San Verde y que en realidad su esposa clama a gritos en Estados Unidos que él estaba teniendo problemas con un medicamento en particular que no recuerdo ahora cuál era desperidones perdón desperidones no sé algún medicamento en particular que en el fondo también estaba que a eso había andado por la continuación de otros problemas con otras drogas ¿qué quiero decir con esto? que existe la posibilidad real de que si una persona ha consumido ciertos medicamentos y juega con las dosis jugar con las dosis significa que por ejemplo te la dan SOS te dicen tómese las cuando se sienta mal tú tomas la dosis en ese momento por ende la dosis afecta la química de tu cuerpo después tú dejas de tomarla porque en el fondo la tomaste para el SOS etcétera y ya con esa dinámica varios años existe la posibilidad de que tú te pongas suicida y yo lo que estoy contando yo hace un rato hice una exposición que me voy a hacer lo más amena posible pero la parte que yo me olvidé y que no conté acá fue que este proceso fue muy difícil para mi familia y para mí yo pasé cerca de dos años en los que tuve que renunciar mi trabajo yo no podía trabajar no podía hacer prácticamente nada que no fuera desde la cama donde me obligaba mucho a seguir trabajando por lo menos online para tratar de mantener mi sanidad mental y yo tuve pensamientos suicidas mientras sacaba el medicamento como dije hace un rato Patricio tengo una historia mucho más potente en ese contexto que tú me dedicaste a 25 años yo estuve tres o dos en realidad y la verdad es que para mí significó después de dos años de estar enferma físicamente con agorafobia yo no podía salir de mi casa yo decida podía salir de mi dormitorio cuando estaba con esta situación de desmedicalización entonces nunca en mi vida yo soy una persona con depresión nunca te quedas adelante por tener alguna sensación de soledad sin embargo cuando yo desmedicalizaba y cuando tomaba medicamentos nunca en mi vida sentí una sensación de mayor desesperanza yo nunca lloré ni siquiera lloraba no sentía físicamente una sensación que no puedo explicarme que tal vez solo podría explicarse que tiene alguna poesía que relata la desesperanza porque en mi caso nunca la sentí antes entonces que voy a decir con esto que en realidad no tengo las herramientas para decir si efectivamente una persona pudiera ser suicida por ser sin medicamentos si sé que los medicamentos te ponen suicida y eso es un gran problema y lo que tengo que terminar es que así como dijo Patricia que quienes quieran desmedicalizárselo de forma responsable hay que tener claro que una desmedicalización demasiado rápida puede llevar al suicidio de otra persona y eso no lo invento yo es una cosa que está completamente digamos estudiada y así como sacarlo lo rápido puede significar que una persona pueda tener compulsiones por ejemplo además también puede llevar al suicidio eso es lo que la respuesta me dirá en todo caso bueno yo quería responder un poquito bueno yo creo que cuando hablamos un poco de alternativa de cómo bajar dosis normalmente no referiría a un médico y ahora los médicos son los que menos saben y eso creo que dentro del estudio creo que sea igual que no bastante claro muchas veces lo que hay en el libro es porque no saben no hay digamos una educación en el ámbito médico de cómo ayudar a las personas a premeditalizarse y menos desde el ámbito de la psiquiatría he escuchado muchas preguntas como las tuyas y la verdad es que no existe una receta única entonces muchas veces las personas esperan que uno diga no algo de esta forma o algo de otra forma pero básicamente la persona tiene que ir probando lamentablemente no existe una receta única y probar todo porque realmente para nosotros al menos de este movimiento todo es una alternativa incluso la alternativa que tenemos nosotros es el espacio de libremente y si alguna persona alguna vez quiere empezar este proceso de continuación y no lo quiere hacer solo o sola se puede acercar a este grupo donde sí existen experiencias de personas que han desmedicalizado y poder acompañar este proceso eso es una experiencia disculpa si me quedo una última cosa porque imagino que Carlos conoces a ver que están haciendo pero hay una cosa en particular que es que como hacía que no está aprobado de alguna forma médica en el fondo que una persona sea suicida o sea como diagnóstico en particular igual obviamente todos los que hemos tenido ansiedad tenemos un batillante y en realidad y esos batillantes en particular pueden ser habitualmente la forma en la que uno mismo reacciona hacia las situaciones en realidad existen terapias de colectivo conductual que la verdad es que yo creo que es la cosa más efectiva que existe para el tema ansioso y para las crisis de trastornos de pánico particular por ejemplo en realidad antes que se me pasara la idea creo que quería comentar porque la verdad es que la medicina tradicional claro la persona cuesta suicida la afana porque lo baja pero tampoco le presenta una alternativa real de cambio eso la nati podríamos escuchar todas las preguntas juntas y a lo mejor se repiten y después para que la barba la nati varios ya el pato la vamos a ir a la barba eso ahí ya está el micrófono si ya vamos a ir acá hacia abajo yo por ti lo quería hacer y cambiar dos cosas una que el concepto de desmedicalización no habla solamente como lo dijieron antes no habla solamente de quitar retirar fármacos o afrontar algo sin medicamentos nada más tiene que ver con cambiar el estilo de vida y la manera en que nosotros nos enfrentamos a lo que nos pasa y en ese sentido eso también tiene que incluir el otro cambio que quería hacer es que todas estas cosas nos pasan porque si no no son cosas que ocurren de manera ajena a nosotros el modelo biomédico lo que intenta hacer es generar una causa que está que es ajena y y no tiene ninguna relación con nuestra subjetividad y por eso lo pone la biología lo pone como en algún en algo que está fallando dentro de nosotros y que por eso entonces aparecen estos síntomas que no tienen ninguna explicación pero el tema es que la manifestación y la experiencia que nosotros sentimos están muy relacionadas a nuestra subjetividad a nuestra experiencia en la vida y de alguna manera se están manifestando porque tienen alguna función que cumplir para nosotros tienen un sentido si ustedes se buscan la experiencia de personas que han que viven con diagnósticos que han sobrevivido al sistema psiquiátrico se van a dar cuenta que hay muchos que relatan esto de en el momento en que salen del modelo biomédico y que empiezan a enfrentarse a su situación de otra manera se dan cuenta de que una vez que empiezan a darle sentido a lo que tienen a encontrarle cuál es la explicación que está detrás si esto viene en respuesta a alguna experiencia pasada a algún evento traumático o alguna manera en la que yo me relaciono con los síntomas específicos que tengo que perdón con las percepciones que tengo en el presente en cómo me relaciono frente a una situación de tensión de estrés de alta exigencia todas esas cosas en el fondo dan mucho mayor sentido y da también la clave de cómo empezar a hablar de las cosas va más allá de alguna manera se relaciona con poder darnos cuenta que sí tenemos injerencia en lo que nos pasa que sí podemos dirigir nuestra vida y ser responsables también de nosotros mismos y que estas cosas no nos pasan porque sí no pasan de la nada entonces buscando por ahí ya empieza a dejar de tener sentido que yo intente solucionar un problema que está relacionado con mi sujetidad o con una experiencia por ejemplo a través de una masquilla es como si no sé como si quisiera poner fuera algo que está dentro eso acá adelante sí después vamos a pasar a la parte del medio no Pato acá adelante esta parte empezamos a moderar usted me deja mentada mira la pregunta o el comentario es el siguiente yo vengo del mundo de los derechos humanos en el sistema Price donde nos advierten un grupo multidisciplinario y la experiencia bien distinta que usted manifiesta y puede ser por la temática ¿no? los que llegamos a Price son venimos del exilio de situaciones que han sido vulneradas a muchos derechos humanos por lo tanto cuando somos tratadas o tratados los síntomas están primero no el medicamento ¿ya? o sea nosotros tenemos o sea la gente que ha llegado o la que ha sido torturada o la que ha vivido en sí tiene síntomas ¿no? tiene angustia eso existe ¿no? incomodada no viene de la nada ni tampoco es individual o sea todo es un periodo histórico yo creo que eso también tiene sentido cuando uno contextualiza tú este estrés estas crisis de pánico tienen un contexto social histórico la experiencia que puedo relatar porque no quiero con esto decir que la respuesta es que está la mejor pero lo que en los casos que vivimos con el gente de la zona poniente hace una respuesta que nos ha permitido sobrellevar a una situación de que pasamos y los psicólogos y psiquiatras que nos han atendido nos ha sido en una relación jerárquica al contrario la idea es apoyar y cómo te brindar las herramientas para que tú disminuyan toda esa cantidad de medicamentos que efectivamente te dan ahora creo que tiene que haber una ellos están dispuestos sobre todo en los tales de praia que tienen que ver con salud mental y con derechos humanos yo creo que ellos están más dispuestos que otras hay a entender la problemática de uno y lo otro decir que eso efectivamente tú lo sientes tú sientes la soledad tú sientes antes de tomar los medicamentos uno llega a psiquiatra porque yo siento miedo en la noche porque ese síntoma no son consecuencias de tus medicamentos entonces yo creo que también todas estas situaciones particulares y colectivos que vivimos como seres humanos existen porque tenemos un momento histórico en el cual haya una exigencia altísima sobre todo hay una mujer y la no está hablando tú está en la tarea de género o sea hacemos cosas en la escuela hacemos cosas en la casa hacemos bueno el análisis lo podemos hacer y lo otro es que contrariamente a lo que tú decías en la tradición medicamentarme a mí me significó no me mucho estabilizarme en términos de poder atender la micro sin tener miedo de que escuchara a alguien y me pecar que fue todo el ejemplo de la dictadura y lo otro que me permitió jamás en términos de estabilidad laboral que es lo que mi recurso va a poder afirmarme también eso no estoy diciendo que es la alternativa creo que hay que caminar por otro camino pero también hay otra razón yo te agradezco el comentario de igual que quiero contextualizar algo que tú estás diciendo en ningún caso nosotros quisimos decir que las crisis de pánico o las angustias fueron generadas por los medicamentos per se porque por algo uno empezó a medicarse uno se empezó a medicar porque no tenía síntomas yo tenía angustia tenía crisis de pánico etcétera en el caso de Patricio tenía también unas alteraciones entre comillas la alternativa fue medicarse sin embargo ninguna persona indicó que la mayor parte de los casos del 80% de los casos uno generó una dependencia física del fármaco y que además son fármacos que no deben ser utilizados más allá de 4 semanas entonces todas las personas que lo desmedicalizan tienen el 80% en realidad perdón el 70% no el 80 el 70% tiene alguna respuesta de algún nivel de abstinencia en el caso mío en particular lamentablemente mío la abstinencia fue tal vez mucho más fuerte que el resto de las personas sin embargo creo que eso no es invalida y yo la verdad es que aplaudo que hiciste un programa que se haya hecho cargo del terror de Estado de gente en este país lamentablemente nosotros en la actualidad vivimos un terror que es tan fuerte para algunas personas tal vez no como la dictadura pero sí a nivel de capitalismo demasiado fuerte y en realidad es el cual no estamos haciendo cargo ahora y la respuesta no son los fármacos o sea tenemos en este momento por ejemplo casos como los niños del Sename en los cuales si yo una mujer de 41 años con educación con pareja estable con hijos con familia que me quiere y todo me costó mucho llegar a un proceso en el cual pudiera retirar los medicamentos al 10% mensual que pasa con un niño cual de repente una persona de un diagnóstico le da otro y además no entiende lo que le está pasando y no es capaz y así tenemos casos como por ejemplo como el de Deltelicet que es una niña que yo trato de no olvidar porque ella pidió una tortura no al nivel de la dictadura pero sí una tortura por el Estado chileno que debía haberlo protegido y a la cual se le fueron dando diferentes tipos de fármacos en todo momento entonces no estoy con esto inhabilitando lo que tú cuentas conozco el terrorismo ha estado fui parte soy parte de una persona que también sobrevivió la dictadura como miles de chilenos de acá sin embargo como decía creo que efectivamente los fármacos si bien ayudan a medicar los síntomas en algún momento lamentablemente a la larga generan mayor daño a la larga y ese es el gran problema que tenemos que nadie se carga de lo que se diagnostica de lo que se entrega a las personas y además y sobre todo en los sectores vulnerables en los cuales se da un fármaco y después al consultorio porque simplemente ya quedó abastecido los deja con una abstinencia por ejemplo de semanas la verdad es que es una cosa de la cual no estamos haciendo cargo eso gracias voy a pedir que las intervenciones sean un poco más breves y que también se respeten los turnos de las palabras por favor adelante bueno algo que se me hizo es interesante de lo que decía la tradición me llama mucha atención que a partir de una pregunta por lo menos si la narración yo lo escuché a partir de una pregunta y si esto fuera intentado tal vez una narración aparece que de ahí se inicia una mutación y empiezan a saber si es el medicamento me parece que es un detalle que me da en cuenta una pregunta que nos ofrece otra vía y la pregunta que más gente deshago es ¿qué piensan del diagnóstico o de los hermos hijos? se habló cuando no es el tema principal pero me parece que tiene bastante relación bien adelante y después vamos a pasar por acá vamos a juntar varios ¿ya? adelante yo quería un poco decir respecto a lo que has dicho soy una persona que ha pasado por un sufrimiento psíquico y también a la vez tengo teoría encima de la universidad etcétera y respecto a eso creo que es importante siempre tener en cuenta no solo en términos de salud mental sino en la vida en general que la escucha de las personas que tienen una infección psíquica es muchísimo más importante y debería primar antes que una medicación psiquiátrica existe en Finlandia algo que se llama diálogo abierto que lo pueden buscar pueden enviar y pueden buscar en YouTube hay hasta un documento mental sobre el diálogo abierto que es un sistema que se ocupa ya donde se trata gente que está diagnosticada con con esquizofrenia y diferentes etiquetas psiquiátricas donde no se ocupa medicamentos sino sobre los casos muy digamos exclusivos y las personas han podido salir adelante por medio de esto del diálogo y de la escucha hacia los pacientes algo que acá en Chile no se hace y que lo que se hace es poner el medicamento psiquiátrico como primera opción y también como última opción y eso es gracias ¿acá el medio? allá sí bueno por mi parte quería felicitarla por el proyecto que está haciendo ojalá existan adelante mayores alternativas que puedan usar los usuarios para salir de esta manicomio típico en el que estamos viviendo a ustedes yo los felicito porque fueron capaces de salir prácticamente solos de una medicación bastante fuerte que a lo mejor fue un mal diagnóstico que le hicieron probablemente a la señora o yo he visto aquí en Chile perdón yo soy venezolana pero he visto aquí en Chile licencia por estrés laboral algo que por ejemplo en mi país no se oye de ahí se va ¿cuándo? ya a ver una semana de licencia por estrés laboral y me dedicaron porque ahí me dedican de una vez o siquiera o los psicólogos para dar este tipo de licencia entonces me gustó el cronacepal me tomó una pasilla de cronacepal no hace mal me gustó dormí plenamente fue lo mejor y no sabiendo que el cronacepal muchas licencia de espina son sumamente adictivas entonces el paciente con los seres sin saberlo se van haciendo adictos como es una droga que se acostumbra y para el cual quitarlo es sumamente difícil yo trabajo para una red de salud mental donde tenemos 25 usuarios diagnosticados con esquizofrenia y que toman medicamentos mayores de los que tomó el señor Patricio hasta hay usuarios que toman hasta 20 o 30 medicamentos en un día ¿cómo hacemos nosotros para quitar esos medicamentos que más que yo o que el equipo con el que yo trabajo quisiéramos ver a todos los usuarios como el señor Patricio después de 20 años tomando tratamiento se ha estado dando una conferencia nosotros quisiéramos hacerlo pero lamentablemente existe la esquizofrenia existe la enfermedad mental la alteración del pensamiento de la perspectiva existen las alucinaciones tanto físicas como verbales son cosas que como yo le digo o sea a lo mejor ustedes son mal diagnosticados pero hay diagnósticos que realmente existen ¿cómo yo lo voy a decir a un paciente es mentira lo que tú escuchas es mentira lo que tú ves y que los medicamentos que a él le mandan los manda ayudado y también hemos visto que ya doctor el paciente toma más de 10 medicamentos vamos a ver cómo le vamos bajando la dosis ya lo es más tranquilo no sé qué y si es verdad que los médicos juegan un papel como con la farmacia por decirlo así dicen que tú vengas más este medicamento yo te doy por aquí con los laboratorios pero también se han visto casos en los que a los usuarios le van a bueno ya está tomando 3 miligramos de cronazepam vamos a darle dos y enseguida se ve el cambio enseguida entonces bueno vamos a darle siete días más o menos a ver si el cuerpo se acostuma a este nuevo cambio pero a ver si es prácticamente imposible pues entonces no sé cómo por eso le digo les necesito a ustedes que fueron capaces de de sustituir estos pármacos por completo pero yo no los sustituí en todo caso los eliminé completamente al costado y después abajo la persona que está al lado de la que habló va a hablar ahora y después va a hablar el señor que está acá si igual no es tú dale hola yo tengo una supuesta que se de pánico porque no me quedo con el diagnóstico pero a diferencia no tomé ningún buen comento me dieron pero tomé el problema y después dejé de tomar y me controlaba sola pero yo lo veo de una manera más positivista y control propio y además estudió terapia paciental y ahí se tiene como otro modelo no biomédico sino más biopsicosocial y yo creo que eso falta integrar en la psiquiatría un modelo más biopsicosocial que se salga de lo biomédico y tan estructurado porque la terapia ocupacional va a dar más cosas no se centra en nadie en el psíquico sino que ve otras propuestas y otras maneras de intervención y también se tiene se ve de un grado más humanizante y se quiere que las personas se ocupen no de la medicalización sino que ellos hagan actividades para que puedan salir de ese estado por decirlo así pero no más desde lo médico o entregar fármacos va haciendo otra actividad y que las personas se sientan importantes como un sujeto como él también hacen poder como hacer un traspaso de poder no voy yo con el delantal le entrego cosas a la persona para que el arte sino que esa persona sea participa también y actúe también así que también está la otra mirada de la terapia ocupacional que no se centra en la medicina también ni en medicalizar a la persona gracias y ese modelo más físico social se debería integrar ahora en la terapia y que hay muchas personas que tienen esa mirada más biomédica porque tienen como una educación más antigua pero ahora está saliendo totalmente el modelo de la terapia ocupacional con otra mirada bien vamos a cerrar ahí esta ronda y después vamos a acá adelante hay dos palabras y ¿quién más quiere hablar? ya nos vamos allá adelante bueno mi nombre es Jaime Valgas no hay nada felicitarles por la aventura sé que se han encontrado con muchos puertos portones es una realidad que las personas que se han tratado por psiquiatría o por medicamentos sienten en la fe y mucho tráfico de todos estos procesos vamos que se compra en cualquier parte la gente funciona o sea no funciona pero funciona de la misma forma cicticia mi duda mi planteamiento está en lo siguiente cuando y que no se hace no es esto cuando hay un diagnóstico médico que necesita un medicamento un nivel plasmático para compensar algo que falta en el cuerpo ¿no es cierto? esto es para equilibrar ¿no es cierto? pero también va una terapia o un grupo de autoayuda o algo que compense y que después tenga necesidad de sacar o bajar esos medicamentos eso es lo que yo no he visto nosotros trabajamos por ejemplo con algunos grupos teodéuticos donde las personas con depresión no importa el deprimiento van en otro grupo y al conversar como decía la señorita al escuchar que están en una oreja estas personas van fortaleciendo van creando su estructura nuevamente y van siendo autogestores que suponen salud la pregunta está en cómo hacen para bajar o eliminar los medicamentos y cómo compensar esas faltas con rehacer o reestructurar a las personas y a las familias la mayoría de las preguntas giran en torno a un paradigma están todas con la lógica del paradigma biomédico se expresan los conceptos diagnósticos remedios síntomas para entender lo que ha ocurrido hay que ir un poquito más allá cuando nosotros aquí estamos haciendo nuestro planteamiento no estamos pretendiendo digamos que este es el único camino quien se plantea de esa manera no somos nosotros es la psiquiatría la psiquiatría con la propaganda con el beneplácito del Estado con el beneplácito del Ministerio de Salud que saca ley el Plan Nacional de Salud los psiquiatras que se llenan los bolsillos bajo esta metodología son ellos los que se expresan de manera absoluta utilizando la palabra que vi en un juicio hace poco que tuve el perito judicial para expresarse dijo el imputado tiene certeza apocalíptica y todos quedamos perplejos hasta los magistrados lo quedaron mirando que eso cree que tiene la razón era un síntoma ¿quiénes son los que creen aquí que tienen la razón? somos nosotros ¿no? nosotros venimos a abrir el campo de que hay otras opciones entonces partan nuestras palabras por expresar que respetamos profundamente la singularidad de cada proceso porque nosotros para desmedicalizarnos justamente salimos de la homologación que nos hace la psiquiatría empezamos a vivir nuestra propia experiencia nosotros teníamos causas nosotros teníamos manifestaciones partí diciendo que yo llegué al psiquiatra porque tenía idea de suicida no estaba con el ánimo bajo yo tenía una manifestación no era un síntoma era una manifestación agrego que no hubo psiquiatra al cual no le agradecí los psiquiatras algunos eran re buena onda había uno que siempre que iba me daba condones me decía flaco llévate unos condones voy a tratar de que la terapeuta llegara a unas bien encachadas te toque una bien encachada eran buena onda algunos no es eso lo que uno critica en el fondo pero me planchaba el modelo me planchaba o sea me pasaba condones y me pasaba excitalopram resperidona clonazepam lorazepam y yo salía feliz y llegaba contándole a mi entorno no el psiquiatra que me tocaba ahora es buena onda es súper amable es súper amistoso entonces vamos al paradigma ¿qué es lo que es el diagnóstico? es una etiqueta cuando yo me medicalicé fui al consultorio a pedirle que me atendieran porque tenía rollo si me saqué la droga no basta con eso no es discontinuar es reemplazar alguien lo dijo pero hemos tenido 20 minutos reemplazar y el tipo no me podía atender si no me había sacado un diagnóstico me decía pero tú estás bien pofla no pero es que tengo rollo en la familia me he ido despertando la desintoxicación no sé cómo tratar esto es que yo no te puedo tratar si no te doy un diagnóstico eso es el diagnóstico es una etiqueta bajo lo cual justifica el darte medicamento estandarizado estandarizado no es homóloga participando fuimos a una crítica a un espacio un par de conversaciones sobre el plan nacional de salud había 25 psicólogos 30 tal vez y yo era uno de los pocos ex usuarios la ventaja es que ellos son buenos para escuchar entonces hablé alto pero hablaban también y dijeron pero pato si la mayoría de nuestros pacientes nos dicen que están bien sí po todos decimos que estamos bien y damos hasta la gracia ¿por qué lo hacemos? ¿te has preguntado por qué lo hacemos? ¿qué pasa si decimos que estamos mal? ¿qué pasa? ¿hay un cuestionamiento del diagnóstico? ¿el tratante sujeto a algún tipo de evaluación? no vienen más dosis nuevos medicamentos nuevos diagnósticos es que tú eres reacio al tratamiento la culpa siempre la tienes tú entonces es muy difícil encontrarse a un paciente que esté rebelde de hecho eso la rebeldía es un síntoma por lo tanto no hay espacio para ser rebelde no hay espacio para criticar dentro de la psiquiatría así que voy a tener súper pacientes y le preguntáis cómo está y están a decir que están felices que ahora sí que sí pregúntales si están trabajando si están estudiando si tienen vida familiar si tienen vida económica y cuando te den la lista de no no le hagáis la otra pregunta si están contentos si tienen sexo si tienen sexo viejo no tienen sexo y los psiquiatras y los psicólogos que te dicen no ahora está bien mira está tranquilito entonces vamos un poquito más allá entonces todas las preguntas fueron varias se hacen en el contexto del modelo biomédico entonces salete del modelo biomédico no está establecido que aquí hay una causa biológica cuando una persona se quiere suicidar ¿qué garantiza que los medicamentos que el electrochoc la persona quiera se le quite la idea de suicida? pégale un palo una persona no puede dormir y le da el horace pan pégale un palo también va a dormir ¿cómo va a despertar? ¿es terapéutico el palo? pero no se hace en ese cuestionamiento no se lo hace una comodidad intelectual impresionante demasiado dinero demasiado ego y no se hace en cargo de la embarradita que tiene la sociedad entonces hay varias cosas que te plantearon punto las manifestaciones si existen las tuvimos no hablamos de descontinuar hablamos de reemplazo hay ciclistas que son re simpáticos pero estamos criticando la farmacología no nos planteamos con niveles con verdad apocalíptica porque eso es propio de los psiquiatras nosotros planteamos la singularidad de cada proceso y estamos compartiendo una experiencia personal eso es lo que fueron varias cosas fueron varias preguntas y le agradezco le agradezco porque estaba en otros conversatorios donde va muy poca gente estamos hablando de espacio de formación académica y no hacen preguntas nada así que le agradezco que haya cierto grado de interés ojalá sea el comienzo para ir profundizando en la materia pero sálganse del ego de que la están haciendo la raja porque la están haciendo peces bien acá adelante vamos a hacer las dos acá y después nos vamos a ir al fondo allá y después a ir al sector de acá y las vamos a juntar todas les pedimos breve ¿sí? ¿ahí? yo te voy diciendo dale dale bueno primero contar un poco mi caso que también fui participé de esto hace tres años más o menos tuve una crisis en episodio psicótico se hospitalizó ahí en oye no recuerdo fui aquí en el en Puente Alto no perdón nosotros en el Río después me ganó el proyecto de la AMIA yo lo hice simplemente porque quería salir luego de ahí para mí estar que era una enferma y bueno después salí tuve que tomar clozapina y ir al principal medicamento y con el tiempo también me fui cuestionando más o menos todas las cosas porque claro se me decía que tenía algo y si bien toda causa tiene su efecto como todo efecto tiene su causa hay cosas que vienen por detrás de todo esto y justamente para clasificar e ir organizando como les conviene iniciar a las cosas en cuanto a todo lo que se ha dicho de la parte económica y mecánica de la medicina también tenía muchas diferencias con la medicina occidental porque acá simplemente lo que se trata es la consecuencia nunca se busca la verdadera causa el verdadero origen de las enfermedades de hecho si supiéramos todas las causas de las enfermedades habrían enfermedades o sea si supiéramos realmente el origen de todo esto quizás ni siquiera se manifestaría y es más la medicina chica no habla de enfermedades sino de desequilibrios desbalanzas entonces en este año principalmente me dedicaba a buscar todas las alternativas como buscar cualquier tipo de terapias alternativas de cosas como más espirituales o satélicas por así decir pero que también salían más complementarias busqué por ejemplo en el reiki y encontré un maestro de reiki que cuando había una persona que era drogadista y tenía los síntomas de de afinencia le hacía reiki y se sentía mucho mejor y ya no necesitaba eso después en gemoterapia se me comentó de que había tratado personas con cáncer con gema después en canalizaciones si bien se ayudaba a las personas de esa manera el principal objetivo era ver la parte psicológica interna de uno ver cómo medía frente a personas intimidadoras son interrogantes y así constantemente entonces incluso se me habló de otras dimensiones y cuando tú dijiste que si esto no existe quizás justamente se trata de desbalanzas que puedan venir más allá de la comprensión que uno pueda tener de lo que conocemos porque lo que conocemos al final está basado en nuestras propias experiencias y a veces también en nuestros propios perjuicios entonces de esa manera como que creo que sería muy bueno o muy bacán que toda la parte psiquiátrica incorporara también todas estas otras áreas es que ya en una parte energética sí ayuda como el reiki como lo que mencionábamos que era un psiquiátrico que no tuviera piscina reiki y droga sería genial entonces eso es lo que lo que quería decir como que es cierto que todas estas partes también son complementarias y que sería muy bueno buscar un equilibrio y un balance y en caso de desmedialización también creo que se podría buscar ayuda en cosas como estas flores de magia incluso sería como muy interesante ir a hablar de esas áreas y incluyendo eso que sea lo que quería decir bien gracias ahí al fondo bien Martín si querés bueno buenas noches soy Martín y soy parte del colectivo Lulemente y bueno la verdad es que más que nada un comentario es que igual por lo que dice Patricio igual hay que mencionarnos si de verdad tenemos lo que tenemos de motivos porque muchas veces tenemos un caso en que tengo que tener mal darle mal diagnóstico y dice no es porque usted tiene esto porque tiene tantos síntomas y lo va a ser sonó ahí está el problema hay veces que nuestras patologías son más que nada por el punto del sistema que estamos porque estamos pesadas porque tenemos un millón de preocupaciones o simplemente no podamos conocer por algún motivo de la información entonces eso es igual que aprender a cuestionarlo porque incluso ustedes nos tienen que tener problemas económicos y ya habla de que usted no está eso ahí al fondo no sé si las personas que querían hablar se fueron ¿alguien quiere hablar allá o no? ah ya que nos vea muy bien de lejos ya hola hola buenas noches primero daré gracias por el espacio no daré gracias por el espacio y a los organizadores también porque ojalá esto se pudiera replicar en todos los espacios de Chile lo que quería comentar es que desde algunos tipos la etiqueta y la mirada biomédica y los sistemas terapéuticos en general son parte del modelo de salud que finalmente son de la ideología y la ideología de la opresión de la cual todos son parte del enganaje de una u otra forma y frente a esa realidad yo también soy ex usuaria soy Bryce como la compañera que hablé antes tuve la suerte de tratarme de una forma alternativa y lo que quiero plantear acá cómo podemos llevar esta discusión que nosotros somos privilegiados por poder hacer estas reflexiones y por tener este espacio de discusión cómo podemos llevar este mismo espacio de discusión a sectores populares que no tienen las herramientas ni tienen las posibilidades de plantearse si fuera esto las poblaciones mucha gente que tiene educación mínima que no que no se hacen estos cuestionamientos y ellos son víctimas igual que nosotros incluso peor porque algunos mueren dentro de este sistema brutal y nunca tienen la posibilidad de hacer esta reflexión ojalá en estos espacios no solamente reflexionemos en torno a nuestras experiencias sino a cómo construir estos espacios alternativos en estos sectores en donde la academia no llega y quizás sacar un poquito de la academia este de la academia eso al otro al otro sector allá ¿en serio? ya te creo adelante dale más mi nombre Carlos trabajé mucho en salud social pero salud social este día como la salud de las organizaciones y la salud de la sociedad una sociedad saludable es aquella que tiene libre expresión que tiene libre cultura que todas las opiniones se pueden expresar y nadie es por la sirena porque la sirena es una sociedad expresora nosotros cuando vivíamos procesos de dictadura veíamos eso veíamos que venía después y es lo que viene ahora o sea el sometimiento toda esta cosa de reproducción de la cultura autoritaria que se va a aparejar de un modelo de decidismo que genera por supuesto que toda la noche las conductas tienen que ser exactas precisas relacionamos con autómatas y pedimos solución a los grupos oye esta pastillita acaba esto ya yo trabajo me llevo por casualidad vender aceite de semilla que no llega la gente más variada pero me da una visión de cómo la gente se trata a sí misma o se maltrata a sí misma o sea busca una solución primero es que le trate el mal 5 minutos resulta que ninguna enfermedad o mal que te entonenga se puede resolver así entonces hay también un desconocimiento de lo que es la naturaleza de un desequilibrio orgánico de una inestabilidad emocional vivimos 30 emociones en un día tenemos que aprender a diferenciar a conocer a nosotros uno también es un camino para sanar pero yo siento que somos una sociedad sana porque vivimos un proceso histórico que nos quitó salud y que tenemos que volver a recomponer a través de el tejido social a través de tratarnos con cariño tú a presionarte el amor y verdad eso es tratémonos amablemente con cariño conozcámonos y que a veces nosotros estamos tratando de convencer no de conversar el chileno no sabe conversar y en general trata de tener un beneficio la comunicación ahí y saca su parte y se va entonces lo maltratamos el llamar es un poco a a reflexionar es que la salud es un bien común del cual todos somos responsables y todos tenemos que aportar con nuestro organito y no ver el problema del otro como el problema del otro eso gracias acá la última palabra del fondo la última dos sector izquierdo del auditorio el peor moderador y la peor personal pregante hola para empezar mi pregunta quería hacer una pequeña observación que tengo que partir que creo que dejar como en algunos casos la medialización es como un salto creer en la propia locura como que por lo que es el contexto y la situación porque generalmente las personas que son medicalizadas con trastornos como esquizofrenia por ejemplo aparte de vivir la violencia de los medicamentos que es la violencia de anularse como sujeto que lleva un suicidio independiente y que se puede confiar en su propio razonamiento como que su razonamiento queda de un lado porque tiene una lógica y una expresión de esa lógica de un estado individual que no que la sociedad no comprende entonces cuando se deja de tomar pastillas como que a la par también en estos procesos hay un empoderamiento por lo tanto de confiar en su razonamiento entonces hay un paso en la confianza por lo tanto de una nueva forma de socialización y de concepción de las personas mismas en su pensamiento y su expresión entonces es un paso muy fuerte en bueno todo este conflicto de la visualización y de la regulación de ciertas lógicas mentales y de expresiones que es como generalmente ocurre con la psiquiatría que es de echar mi logo y que finalmente yo lo veo como incomprensión como que la sociedad no deja un espacio de poder culturalizarla culturalizar culturalizar bueno se entiende y bueno con respecto a esa afirmación primero quería preguntarle si están de acuerdo si es que no por qué y si es que sí como activista ¿qué hacen ustedes con respecto a esa a esa decisión de empoderamiento y es como un salto a la locura como un poco este salto del raciocinio como prohibido que hay como ese frenico y con bueno con otra alfema como el top no sé y y yo quiero estar personalmente aparte como activista como bueno eso me gusta gracias hay una persona que está cercana a ti y que también iba a hablar y esa va a ser la última palabra de la noche porque tenemos que ir cerrando dale que es bueno yo voy a comentar primero una tenía aníndota que he escuchado de una amiga que creo que su madre es psiquiatra y él tenía un tiro en su casa en una casona de estas típicas que uno la ve por fuera y son chicas pero son enormes que tenía esquizofrénico y el tipo se dedicaba se trataba su vida típica de un esquizofrénico que él le miraba a su casa y mi amigo chico de curioso decidió empezar a evitar las conductas de la persona y claro en ese sentido se dio cuenta que es una forma muy didáctica de poder comprender un poco de que el psiquiatra no son para él pero nosotros no podemos entenderlo y por eso lo sentimos como alguien totalmente ajeno por así decirlo igual eso de que a mi amigo como que él se lo sentió naturalizada su su propia realidad de esquizofrénico igual a la esquizofrénico a verlo pero cantar de que había cosas que en realidad estaban de que queríamos solamente y en cierto sentido llegó como a aterrizarse un poco bueno en ese en pie de esas cosas le quería plantear más que plantear el poder así como completar que claro como te dijiste delante mucho planteamiento de la sepetría de lo no sé qué cosa todos sigo sigo entre mí pero yo me lo planteaba mucho más simple porque yo también tuve la experiencia y yo creo que todos hemos tenido la experiencia de estar cerca como de por así decirlo americano bueno no todos porque no todos tenemos el acceso económico para eso y el tiempo porque el sistema público yo no he ido al sistema público porque tenía que dar entonces lo que quería decir era lo siguiente cuando yo me me digamos ciertas cuestiones pero yo nunca siempre fui séptico porque en el científico medio de chico aunque son estúpidos decirlo había una clase que me parecía muy curiosa y que en realidad era el ámbito en el que se estaba con la historia de física física no ni siquiera lo entiendo pero era todo relativo esa esa verdad de todo el relativo yo siempre me lamenté y me dije claro yo me puedo sentir mal en este momento lo siento mal pésimo los perros no puedo estar peor y lo único que quería era tirarme y morirme no sé pero cuando me miraba la pastilla ya realmente la sotilona para dormirse del niño como que no nos llevaba una solución pero porque la enfermedad o el trastorno médico en realidad todas las enfermedades van transformándose siempre se van transformando en una cosa tu resfriado si te tomas mucho medicamento se transforma en algo peor porque ya después tu medicamento no te ayuda y tu resistencia baja entonces dije si me hicieron la pastilla te terminan hasta la hora pasada y como que ya empecé a plantearme desde que punto de vista yo puedo sobrepasar ese problema ese malestar ese malestar que me genera la sociedad porque había un malestar social y ese malestar social en un momento se iba a convertir en algo que todo el mundo está mucho más lejito mucho mejor que un malestar médico tratamiento ir al psiquiatra ir al psicólogo pero al final de cuentas lo único que hice fue destruirlo a mí mismo por así decirlo como se dice ahora de construirse moralmente y hacerse una ética rígida de uno porque uno de repente se siente más por cosas que en realidad no tiene sentido que no tiene sentido si te hice más por eso porque ya no y uno se se misma tanto que empieza a pensar que ese sentimiento ese malestar va a ser eterno entonces a mí me gustó mucho por ejemplo sacarle un planteamiento así de típico más fácil de sacar esa típica y es como del amor y es como un planteamiento que la gente la vuelve loca lo que sea yo oí esta gente llorar a vamos a ser a muchos solamente por una cosa tan simple de reflexionar y encuentro que tu tu enfermedad o lo que sea siempre va a haber es como que como tú decías también que como que te envías como caer en paz o ya es como una estrategia que te como que tú estás mal ya te hay pésimo te medican te sacáis el medicamento te desmedicáis después te volví a estar mal y es como claro porque ya te volví a estar ahí está la posta es como con la paloba yo creo con la pasta en realidad no sirve mucho yo encuentro que y también otra cosa que diría más que es que no todos tampoco tienen como el tiempo para poder ir a reiki o a sesiones de terapia entonces yo encuentro que es como siempre siempre tiene que estar ese pensamiento crítico de uno mismo siempre tiene que haber una crítica de uno mismo y por qué se está sintiendo mal porque sentirse mal es lo mejor en cierto sentido de que cuando te sentís mal es cuando ya estás mal expuesto aunque uno no se dé cuenta a darse cuenta de por qué se está sintiendo mal ahí es donde tú podías entrar en esa pregunta porque cuando estás ahí en la paluana no te sentís mal o te puede pasar peor pero cuando estás en la paluana llena otra cosa que es el sentimiento de eternidad de que sería algo que no sé no sé cómo decirse en otros términos que no sea la droga porque la droga te da esa facultad de hacerte cambiarte el punto de vista y yo encuentro que la farmacia psiquiátrica encontró esos droga mágica nos controla la forma de cambiarla el punto de vista en el sentido de modularla en el sentido del capitalismo bien ya tenemos que ir cerrando porque las nueve tenemos que ir vamos a pasar por los últimos comentarios de la mesa y después nos tenemos que ir quedó dando vuelta la propuesta de seguir replicando estas instancias sería muy bueno si alguien quiere hacerse cargo ¿puedo decir algo? es que tenemos que irnos a las nueve veamos si se puede después decir algo que terminemos acá adelante si alguien quiere comentar sí voy a tomar tu tu invitación no sé espero haberla entendido cuando cuando uno se desmedicaliza despierta estaba dormido eso es un acto de libertad y uno cuando tiene esa libertad empieza a ver las cosas como son algunas no son muy agradables algunas son penca algunas nos dan pena nos afectan el sueño nos dan deseos de vivir y uno vive con eso no está enfermo es parte de la vida pero no está drogado me puedo tomar la pepa y adormecerme pero no es mi opción y en esa libertad también hay cosas buenas yo cuando rompo con el modelo psiquiátrico también rompo con la religión también rompo con la sociedad también rompo con el modelo capitalista y desato un sueño yo dedico parte importante de mi tiempo no a ganar dinero lo dedico al activismo en salud mental tirando el rollo porque tal como alguien lo tiró y me sirvió a mí y me despertó alguien puede despertar pero no me agoto aún en eso yo soy activista de derecho humano en infancia he participado de cada uno de los movimientos que se han formado desde que murió el movimiento nacional por la infancia la UNPI el ya no es tan solo que hace poco convocamos a 3.000 y 10.000 personas y ahora en marcha por ellos que tenemos la marcha el 22 de octubre y el 2 de noviembre necesitamos gente que participe pero tampoco me agoto en ello también decidí ir a trabajar a campamento en San Bernardo donde más encima se junta toda esta realidad que ve como la familia el 80% de los muchachos de los niños están siendo medicalizados y los fines de semana tienen el síndrome de abstinencia por el famoso la hiperactividad y también como si no se toman los medicamentos en el colegio no los dejan entrar entonces tienen la problemática de que lo amenazan con cename entonces la psiquiatría y cename están en los campamentos y es loco porque no va nadie y la gente y la gente que va va con asistencialismo va con caridad que le sirve más a ellos que a las personas que van a ayudar tal vez no se logre ningún cambio pero en el trabajo hay dignidad entonces ¿qué camino se toma después de desmedicalizarse? claramente hay un campo de mucha libertad y de mucha dignidad enmarcado todo esto que ¿por qué hace uno esto? por amor hay miles formas de amor en definitiva el amor es el que nos mueve esa es la locura que yo tomo yo quería dedicar unos datos en realidad del informe que se publicó en el año 2012 decía que en Chile el 1% de las personas tienen esquizofrenia eso significaría que más o menos 60.000 chilenos están diagnosticados con esto diagnosticados y no sé que realmente todos necesariamente tengan dicha manifestación pero también por otro lado en un informe de la OMS del año 2017 se dice que un millón de personas en Chile tienen problemas ansiosos 800.000 personas están diagnosticadas con depresión significa que tenemos 1.800 chilenos diagnosticados diagnosticados en un estudio como es de la OMS en el cual se manifiesta que entonces significa que el 10, 11, 12% de esta población está siendo atendida por esta situación no tenemos un problema de sociedad ahora tenemos nosotros la respuesta en esta mesa lo más probable que no la tengamos sin embargo el modelo que se está planteando ahora tampoco tiene la respuesta tampoco es respuesta estar medicalizado y tal vez es más respuesta abrazar como dijo alguien por ahí hace un rato la propia locura cuando yo tuve que de medicalizarme y afrontar mis crisis de pánico sin medicamentos sobreviví en realidad pensaba que me iba a morir en ella no, sobreviví y lo más interesante es que en el momento en que las empecé a enfrentarse sin medicamentos empezaba a disminuir cosa que en realidad le habría agradecido al médico que me lo hubiera dicho si el médico me había explicado que las crisis duran 20 minutos que nunca van a durar más que no me voy a morir que no me va a matar el corazón y no me va a dar un problema cerebral ni nada que en el fondo si respiro lo más fuerte que pueda lo más tranquila que pueda y con eso me va a sentir mejor y que mientras más lo haga aguantando la crisis la crisis se va a eliminar en el tiempo eso sí es un tratamiento eso sí es una forma de abordar un cambio conductual que me lleva entonces a una mejor calidad de vida entonces a eso es lo que queremos plantear y esa es la reflexión que yo quiero dejar acá está la respuesta de la medicalización de los niños de los colegios los colegios reciben una subvención por cada niño que ellos tratan en estos sistemas de integración del Péntrio exacto y la subvención es más alta para estos niños por tanto son los mismos colegios los que en este momento están pidiendo a los padres que los lleven a medicalizarse tenemos prácticamente el 80 al 90% de los niños que están en el Senado porque esos otros Estados son medicalizados necesitan esos niños los medicamentos los necesitan con tensión para poder entender su problemática para poder entender la vida que les toca si mi madre es drogadicta me abandona me abusa sexualmente pues tengo yo angustia por supuesto es esperable raro sería que la tuviera y sin embargo ¿cómo se trata esto? con medicamentos no se trata conversando teniendo contención nosotros hemos perdido lo básico que lo básico es la tribu antiguamente las personas conversaban había una persona más sabe le orientaba te ayudaba tanto para marir a tu hijo como para poder morir porque eso es lo otro todos tenemos miedo a las cosas normales no ser exitoso estar triste estar solo y eso en realidad no es la respuesta a los medicamentos no para ti se lo plantea como el amor yo la verdad es que lo planteo más bien por la parte de que volvamos a hacer una pequeña tribu en nuestras familias en nuestras casas y no mandar a nuestros niños y a nuestros padres mayodutos mayores que tal vez están despedidos porque no los vamos a ver nunca el fin de semana a que vayan a meditar esos consultorios gracias con este aplauso vamos a cerrar el seminario lamentamos la pésima organización de nuestra parte ¿por qué? esperamos que se sigan desarrollando más actividades en la línea que plantearon y acá nada termina nos vamos a seguir encontrando por favor atentos en las redes sociales a futuras actividades muchas gracias por que haces esta actividad gracias 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 aplausos gracias